Bienvenidos a La Borrojiblanca, un podcast de aficionado a aficionado, pero también de Chivarmano a Chivarmano. ¡Eso! ¡Ay, cabrón! ¿Lo hice bien o lo repito, productora? ¿Qué pasa, Chivarmanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que nos están escuchando. Hoy estamos con alfombra roja, hoy estamos de manteles largos porque está uno de los últimos de lo que tanto hemos pedido aquí en La Borrojiblanca, de lo que tanto hace falta en el equipo. Uno de los últimos capitanes y líderes que ha aportado esta playera, Jair Pereira. Jair, muchas gracias, cabrón, por estar por acá, por acompañarnos. No, un gusto, un gusto estar acá. Me tuve que gritar en el estadio, güey. Es lo que te iba a decir, Tanduva Chiricola. La verdad es que sí pasó bastante tiempo, sí había recibido la invitación. De pronto ahí ya no habíamos quedado de acuerdo. Yo sabía que algún día iba a venir. ¿Ya los habías visto? ¿Ya nos habías ubicado por ahí? Había visto ahí, sí he visto tres o cuatro podcasts que me ha aventado. Creo que hace poco estuvo aquí en Omar Bravo. Omar Bravo. Vi ahí ese de Omar, creo que también vino Pollo. Sí, ahí está con el Pollo. Y bueno, de ahí que te van apareciendo, ya ves que luego en Instagram te van apareciendo ahí los de Reels, de cositas así. Y sí vi que están bravos, pero bueno, al final yo siempre he sido alguien muy frontal, muy honesto en esa cuestión. Y por eso dije, bueno, pues vamos a platicar con estos muchachones. No, digo, lo que siempre decimos en los capítulos, si vienes aquí a buscar un clip polémico, está cabrón porque Jair ya es exjugador. O sea, normalmente buscan el clip polémico con un jugador que está en la plantilla y todo eso. Pero si vienes a buscar algo polémico, no lo hay. Ustedes saben que siempre cotorremos. Es una plática de lo queremos hacer de compas, de carnales, de como si nos tuvieramos echado una chela, güey, y platicando de fútbol, de lo que es Jair Pereira. Harían falta unas chelas. Sí, la neta sí. ¿Quieres, güey? No, pues aquí con este decían que era agua, pero me sabe a tequila. ¿Quieres una chela? No, estoy bien. Sí, mamá. Tequila. ¿Quieres tequila? ¿Tienes tequila? ¿Tenemos tequila, Paloma? ¿Quieres tequila? Me voy a echar un tequila. Yo me echo otro, güey. ¡Pues me chinga su madre! ¿Qué te voy a decir, güey? Yo ya vengo entonado, güey. Sí, ya sí, güey. Sí, güey. Te voy a decir algo cuando te salude. Ahí él entró y dije, este vato está pisteando, güey. Dije, o esa pinche pasta de dientes que todos tratan. Es el sabor tequila, güey. Ya renuncié. Ya pusiste colgate tequila. Esa vendería cabrón, ¿eh? Pero ya renuncié a la chamba, güey. Y hoy fue mi comida con mi jefe de la chamba, güey. Me dijo, güey, vamos a comer. Te invito, güey. Así, este... ¿Un caballito? Eh, un caballito. No, no, no. Así, solito. Así porque... Uy, ya valió, güey. Ya valió, güey. Ya valió, güey. La última vez que alguien chupó en este... Se puso... Es que ahorita tengo que aprovechar. Siempre que yo iba a una entrevista no me podía echar nada porque al otro día me tocaba entrenar y toda esa cuestión. Entonces dije, bueno, ahorita... Tengo que conducir, cabrón. No, güey, es parte del oficio. Viene en Uber, viene en Uber, viene en Uber. No, viene en Uber. No, qué cabrón, qué chingón, güey. O sea, digo, por ejemplo, a un Omar Bravo en su momento no me atrevié a decirle que, güey, quieres algún tequila, una cerveza, güey. Ese cabrón le tengo un respeto. Así es que digo, güey, que, güey, este güey... Pues no sé con él. No, 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 no dije eso. Sabía que ibas a metir esa cizaña, güey. Pero no. Es la primera vez que vamos a andar echando unos tequilitos con... Ah, uno también. Sí, sí. Ufa. Eh, faltaban dos. Sí, Palomir, no voy a poder estar aquí tomando... ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Hora? Eh, Palomir, no me lo hagas envenenar, güey. ¿Tequila cuisillos? ¿Tequila cuisillos 1854? El tequila es lo que más mamas, es lo que más te gusta. Sí, la verdad es que es algo que no me produce... O sea, como que no me... No te pega mucho en la cruda. No me pega mucho. No, como que no me da cruda. Y siento que me cae bien, como si fuera un digestivo. Creo yo que si hay alguna manera de tomar tequila es así, güey. Es derecho, güey. Es derechito, sí. Si le combinas o algo así, pues te da el tema del azúcar y toda esa cuestión. Y no, esto va derecho, hermano. Sí, 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 claro. La primera vez que yo conocí a Jair, estuvimos en un evento ahí de tequila. Ah, Jair, venía a sombrerito, güey, de acá. Yo me vi y dije que no, güey, yo no vengo para la ocasión, güey. Jair, sí, güey, sí, sí, güey. Pero ahí me atreví a acercar y decirle que, güey, somos la burra jilanga. No, mames, creo que en ese momento teníamos 7000 suscriptores y es mucho. Excelente. Muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias. Ah, güey, vi yo. Te debemos muchísimo. Te debemos la vida, Paloma. Gracias, Paloma. Eres muy amable. Muchas gracias. No, pero sí, Jair, qué gustas usted por acá, güey. Estaremos hablando de tu carrera futbolística, de la persona. Digo, a la gente le fascina conocer más ese lado, pues, el humano más que el jugador. Porque hay veces que los aficionados nos olvidamos, ¿no? Que a veces las personas son, los futbolistas son personas y tienen una vida por fuera, güey. Y todo esto y cómo lo vivieron. Pero va... Espera, si estás viendo esto antes, sírvete un tequilita y brinda con nosotros. Saludcita, saludcita. Saludcita. Oye, güey. Qué pinche rico. Oh, ya ni pega, güey. No, pues que tú ya vienes bien encarregado. Ya ni pega, güey. Ya ni pega. Oye, cabrón, fíjate que... Pues siempre preparando el episodio, te pones a investigar, la carrera, todo y así. Qué cabrón. Yo creo que lo que... De las cosas más destacables, en un país en donde existen varios futbolistas con apodos tan culeros, cabrón, el que te digan comandante está padrotísimo, güey. Agarraste, agarraste, agarraste un muy buen... Agarraste un apodo y agarraste... No mames, hay unos de que la araña, López, el matabuelas, Hernández, cabrón. O sea, cosas así que es a la beca. El mejor es el ingeniero del gol. El ingeniero del gol. Ese me gustó, güey. Es magia, güey. O sea, qué pedo. No, pues el chelo está echando ingeniería. Es el ingeniero del gol, hay que llamarlo, güey. O sea, qué chingoso. ¿Sabes cuál se me hace muy mamador? O sea, fuera de... O sea, quitando la playera que viste. La bomba yucateca está también hasta... A la verga este, güey. Qué pedo, güey. A la verga de Henry. Sí, güey. Sí, son buenos. Pero... ¿Empiezas tu carrera o prácticamente eres de Cruz Azul? Sí. Empecé en... Yo quise empezar mi carrera en Chivas, pero me cepillaron cuando era muy morro. Yo vine a los 14 años aquí a hacer una prueba y todo el tema, pero no quedé en ese momento. Me regreso a mi ciudad de Irapuato. ¿Qué año fuese? 2002, yo creo. Yo tenía así como 2002, más o menos. 2001, 2002. Tenía 14 años. Estaba complicado, digo. Y era cuando las Chivas eran... Sí, estaba... No, pero... Pero venía yo de 14 años a fuerzas básicas, pero igual me cepilló Jaime Pajarito. ¿Ah, sí? ¿El pajarito? Sí, pinche pajarito. No, pero después me lo topé y es un tipazo. Y sí, la realidad es que yo no estaba preparado realmente en esa cuestión. Yo venía del barrio. Siempre jugué fútbol en la calle. Entonces, de pronto, tácticamente, técnicamente, todo lo que quieras, no estaba preparado. Me regreso a mi ciudad de Irapuato. Pasa un año y me inscribo en unas pruebas en Ciudad de México para probarme con Cruz Azul. Entonces, porque el equipo... Benjamín Galindo era quien estaba en ese momento en Cruz Azul, ¿no? Entonces estaba... ¿O era el ojito? No, era Rubén Amar Romano. Rubén Amar Romano. Rubén Amar Romano, sí. Rubén Amar Romano, güey. Entonces, voy para allá y paso todas las pruebas con 400 morros, todos vestidos de blanco y todo el pedo en canchas de tierra y todos. 18 seleccionados. Ahí estaba yo. Después de esos 18, solamente dos. Esos dos nos ponen a prueba ya con el equipo que nos correspondía, que en ese momento eran reservas. Y después de un mes, están dando con ellos también cepillo. Entonces, yo dije, no, yo no me puedo regresar hacia mi casa. O sea, la verdad es que... ¿Y siempre te fue tus sueños al fútbol? Sí, siempre fue mi sueño. O sea, desde que yo decidí salirme de mi casa a los 15 años, fue esa... Tenía eso en la cabeza. ¿Te saliste de tu casa a los 15 años? Sí, hermano. De Irapuato. Me voy y me pruebo en el Atlante. Uno de los chavos que jugaba para la América y se va a probar a Cruz Azul. A los dos nos cepillan igual. Me dice, oye, si vamos al Atlante. Yo no conocía nada de Ciudad de México. Pues vamos, no hay de otra. Y llegamos ahí dos semanas entrenando. Le gustamos al entrenador. Bueno, el chavo este de América me lo corre también. Ah, la madre. Yo me quedo y ahí empiezo realmente la carrera con Atlante. ¿Tuviste contacto con ese güey? Un año y medio. O sea, con el que corrieron del América. Después. Después ahí me lo llegué a topar una... Él estaba en una segunda división y por ahí algún día nos volvemos a enfrentar. Y ya, ahí fue que empiezo yo. Duró un año y medio en Atlante. Y después me ve Cruz Azul jugar en segunda división. Y ahí es cuando ya este Robert Dante Siboldi, el actual técnico de Tigres, es el que se fija en mí, me da la oportunidad. Y con él realmente empiezo ese proceso de formación. Ya era formación ahí en Cruz Azul porque en Atlante, si bien agradezco totalmente cómo me vieron las puertas, pues no me fue nada bien en cuestión de que no tenían estructura. Atlante no tenía estructura, entrenábamos en un basurero, era horrible. Era muy raro porque entrenábamos en un basurero y jugábamos en el estadio Azteca. O sea, eran cuestiones así bastante, bastante diferentes. Pero ya en Cruz Azul, con Robert Dante Siboldi, es el que me termina de formar o el que me empieza realmente a ayudar muchísimo en etapas de formación. Yo no sabía todavía cuestiones técnicas, cuestiones tácticas y él tenía mucha confianza en mí. Cuando él me registra yo no jugaba, jugaban otros chavos que iban a la selección sub 20 y yo pues jamás en toda mi infancia, en todo mi proceso de esta cuestión de formación, jamás, jamás fui a una selección menor, jamás. O sea, si jugaba era porque se iban estos cuatro de la selección y yo de pronto estaba ahí. Y ahí empieza realmente Robert fue una parte importante en mi carrera porque si bien él siempre estaba detrás de mí, siempre en el juego aéreo, en tratar de salir jugando. O sea, siempre me hacía trabajos extras después de un entrenamiento y es algo que yo le agradezco plenamente porque con él empecé a pulir muchas cosas que no tuve de niño. Sí, claro. O sea, esa formación de escondite. Que no te salen en el barrio, pues. Yo no sabía ni qué era un contención, qué era esto más. O sea, yo no sabía. Yo tenía que empezar a escuchar y aprender y preguntar y ver y trabajar. Así fue gran parte de mi formación y mi carrera, pero sí me termino de formar en Cruz Azul. Ok, ok. Llegas a Cruz Azul, está todo el tema. ¿Cómo es esa presión, güey? Ahorita que lo dices, saliste a los 15 años de tu casa, saliste a buscar tu sueño que era ser futbolista. ¿Cómo es esa presión, güey? De ok, me despachó, me despacharon de aquí, no la armé en el Atlante, me tengo que ir a buscar todo eso. Estar campechaneando. Sí, estar así como que buscando el sí de un equipo. ¿Qué tanta presión te...? Porque aparte a los 15 años. Porque te voy a decir que ahorita estamos hablando con un cabrón referente, güey, con un ídolo de Chivas que mucha gente te aprecia. Pero ¿cuántos como tú no buscaron ese sueño y al final no lo tuvieron, güey? Y hoy en día estás a toda madre, güey. Tienes una familia hermosa, güey. Hiciste una carrera preciosa, güey. Logros increíbles, güey. Ahorita no sé sus cuentas, obviamente, pero económicamente estás a toda madre, güey. Sí, gracias a Dios. Estoy bien. ¿Cómo vuelteas a ver ese morro de 15 años y qué le dices de que, güey, gracias por no darte por vencido, güey? Sí, fue esa parte de ser resiliente. Siempre lo he dicho, esa cuestión. Bueno, yo no sabía lo que era resiliencia cuando tenía 15 años, ¿no? Suena bien verga. Pero sí, suena bien perro. Hay mucha gente que no sabe esto, güey. Bueno, al final era simplemente luchar contra las cosas que se te ponían enfrente. Como dices, vas, chavo, y vas a una ciudad donde también yo venía de una provincia, una ciudad muy pequeña como Irapuato, y de pronto llegar a una ciudad grande. Este güey es tu rival. Que me tocó pasar de todo. ¿Es de León o qué? La piedad. La piedad. Los reboceros contra los freceros eran buenos madrizes. Oye, pero yo no sabía, ¿viste lo del otro día que se abrazaron las barras o algo así? Me estaban contando. Fui a la piedad este fin de semana pasada. ¿Tienen barras? Los reboceros dirán, güey. Es ahí el don Simitrio de las carnitas. Que eran cuatro, güey. Y unos, mi tío Roberto también, güey. Eso era buenísimo ir a jugar a la piedad porque de verdad salías y ya los utileros, luego sí te encargaban los tacos de carnitas, te las llevabas y en el camión, papá. Pero puro taco de carnita buenísimo. No, son cabronas. Son cabronas, güey. Felicito que vamos. Tal vez ahí en la piedad esté el amor de nuestras vidas, güey. No creo. No creo. Yo también no creo. Quiero mucho la piedad, pero no creo. En Guadalajara tampoco está, güey. Algo puede pasar. La piedad tiene también... En todos lados. Sí, güey. Ahí presentanos a alguien, güey. No, pues aquí estás en la mera mata. Estás en Guadalajara, hermano. Papi, no funciona aquí, güey. No? No hemos funcionado, güey. No somos nosotros. Yo creo que te tienes que ir como por ahí un lugar de Noruega, Ucrania. ¿Qué sabes cuál es el pedo? Tengo un podcast de las chivas, güey. O sea, es un red flag, muy cabrón, güey. Ay, hermanito. Sí, es muchas veces un tema, güey. O sea, de que haz que un podcast de las chivas, ¿eh? De esa la morrita así como de, ah, ok. Sí. La última venida con la que me salí me decía, déjame, le digo a toda mi familia que te siga. Y yo es que no. No, güey. No lo hagas, güey. No por ahí. No lo veas, por favor. No lo veas. No, pues obviamente el gracias por no rendirte, el a pesar de que no sabías que iba a ser tan difícil, qué huevos tuviste. O sea, fue esa cuestión de qué bueno que el rechazo que te habían pegado en varios equipos te ayudó, lejos de caerte, fue un trampolín para decir, sí voy a poder, y sí voy a poder. Y cuando te decían, no eres capaz, y no estás en tu momento, y no esto, eso, lejos de aplastarme, porque al final cuando también eres un niño, lo primero que pasa es como que estás esperando de que alguien te dé un abrazo y se acabas bajo. Y yo, cuando salgo de mi casa, yo iba con el objetivo de querer cambiar el rumbo y la economía de mi familia. Eso era porque yo vendía, lo he mencionado en algunos otros lados, yo vendía raspados afuera del estadio de Lirapuato y yo veía a los jugadores salir en coches lujosos, veía que se vestían bien, me llamaba la atención cómo la gente les iba y les pedía una foto. Entonces, mientras yo despachaba, es más, yo cambiaba y después se lo conté a mi papá. O sea, yo cambiaba raspados porque me dieron un boleto los jugadores. O sea, yo de repente y hasta les deseaba además de coco y todo el pedo. Mi papá me decía, oye, ¿por qué se acabaron tan rápido esto de coco? Papá, es que fíjate y me regalaron un boleto y le di. Entonces mi papá sabía que yo siempre tenía ese deseo de jugar y yo veía que ellos salían en buenos autos y era Lirapuato, cabrón. Sí, sí, claro. Entonces yo decía algo, algo bueno ahí también en el fútbol. Digo, me encantaba, es un deporte que siempre jugué de niño, que me gustaba estar en la calle. Y yo esperaba salir al recreo para jugar ahí con mis amigos en la primaria. Esperaba llegar a mi casa para sacar, poner las piedras y jugar con un bote. O sea, cuando teníamos balón, pues bueno, bendito sea Dios que tuviéramos balón. Pero a veces era un bote, un frutzi y toda esa madre metido con papel. A la mexicana, ¿no? No, a la mexicana, la calle, hermano. Era esa cuestión y de pronto ver esa parte diferente te empezaba a llamar la atención. Decía, güey, o sea, para mí, como nunca, a lo mejor nunca tuvimos eso de niños, el ver un gran auto, de ver eso, pues la verdad también era como una motivación. No quiero decir con esto que la primera motivación o lo que siempre tiene que hacer un futbolista, porque es criticado al futbolista, ¿por qué? Porque en su primer salario se compra un coche y se lo gasta. Y todo ese pedo. En mi caso, fue una motivación al decir yo que algún día quiero esto. Pero ya después, cuando vas creciendo y vas entendiendo las cosas, eso sí me pasó a segundo término. A lo que voy es con esta primera impresión de ver a jugadores salir en autos muy buenos, fue aquí hay lana. Sí, claro. No, y era también lo que te quería preguntar. O sea, porque no solamente es el llegar, sino el mantenerte. No, es como exactamente. Pues ya empiezas a recibir un buen sueldo, empiezas a recibir el tema de la fama y hay muchos estereotipos y hay muchos casos en México en donde se pierde piso. Esta famosa frase de se pierde piso. Sí. ¿Qué era lo que tú? O sea, ¿cuál seguía siendo el motivante para decir? No, carajo. O sea, ahí, por ejemplo, lo que dijiste de nunca, nunca me llamaron a selecciones, a selecciones inferiores, pero el órale, pero no me mandaron, no me llamaron inferiores, pero voy a llegar a la mayor. O sea, ¿qué era lo que te seguía motivando ya que estabas ahí? Totalmente mi familia en esa en esa cuestión, el cumplir con ese objetivo de poder ayudar a mis hermanos, de poder ayudar a mis padres. Eso era para mí era el punto más importante y era como el punto medular que yo tenía en mi cabeza. Entonces yo pensé que decir, pues me compré un carro bueno, pero quería uno mejor. Después vinieron esas cosas, la verdad. Y de verdad tuve yo que no está mal, tuve los coches de verdad que quise. O sea, yo ahora voy por ese y ahora eso. Pero era una cuestión porque tenía gusto, pero ya una vez ya había hecho un patrimonio, ya tenía, ya había podido ayudar a mis padres, ya tenía yo una casa propia, ya había comprado un departamento. Y después de eso dije ya están asegurados estas cuestiones. Pues va, o sea, ahora sí me doy algo que yo soñé cuando era niño. Sí, es como alguien te asesoraba, alguien te asesoraba. No, fíjate que nunca, nunca me soltó mi padre. Nunca me soltó mi padre en esa cuestión. Este siempre fui como muy aterrizado en esas cuestiones. Aparte, algo que me ayudó muchísimo es que, o sea, yo, yo, yo me casé muy joven, yo me casé joven. Aún cuando yo no, no estaba recibiendo una gran cantidad de dinero, la verdad, no me va bien 22 años. Entonces yo a los 22 años todavía no ganaba. Ya estaba en primera A, bueno, sí, 22. Estaba en primera A, pero no tenía un gran salario. De verdad no era un gran salario. Me daba para pagar una renta en México, en la Ciudad de México. Un departamento literal chiquito, una cocina chiquita, pero, o sea, muy modesto el tema. Me daba para mis alimentos, los míos y los de mi señora. Y este, y de pronto, de verdad, yo contaba precisamente cuando íbamos al cine. O sea, a ver, tenemos para esto, tenemos para esto. De verdad, te puedo decir, no teníamos coche. Me movía en metro, me movía en camión. Después mi esposa sale embarazada y nos movíamos literal en metro, en tren ligero. Y de repente, cuando ya vi que iba creciendo la panza, dije, que algo necesitamos. O sea, agarraba ahí los taxis en esa cuestión. Y era, en ese entonces creo que todavía no estaba, no había Uber. Yo agarraba literal taxis y ella se afletó en muchas cuestiones en esa parte. O sea, cuando ella me conoce, de verdad no teníamos absolutamente nada. De verdad yo, cuando ella se viene conmigo, no tenía. Amor real. Sí, o sea, no teníamos, no teníamos nada, no teníamos ni patrimonio. No tenía para el enganche de un coche, para que te des una idea. Sí, claro. O sea, realmente vivía el día. Me había ido yo a préstamo al Tampico después de estar en segunda división con Cruz Azul. Salimos campeones y me llevan a jugar al Tampico Madero, porque me decía Robert Dantes y Valdí. Si te llevo a la primera A, hay muchos jugadores de primera división que bajan y normalmente eran defensas centrales. Entonces tú vas a bajar a segunda. En primera A en Tampico te van a dar la oportunidad. Yo tenía 19 años. Lánzate para allá y vas a empezar a jugar y todo eso. Y te vas un año a préstamo y allá es donde busco. Tampico, güey. Entonces fue un momento, fue un momento gacho, porque de repente tres meses que no me caía sueldo. Lo que no hace por sus sueños. No sé, güey. Tres meses se desaparecían los dueños, güey. Entonces no tenía, no tenía para pagar la renta, no tenía para comer. O sea, fueron momentos de verdad complicados y que aún así ella ya decidió irse conmigo a la Ciudad de México y todo ese tema de cuando éramos novios y todo. Y le dije no tengo nada. Vamos a ver qué arreglo ahora con Cruz Azul, porque era contrato de un año por un año. O sea, no eran como que tengo tres años asegurados y ya no. Era un año y con un salario de segunda división, güey. Sí, claro. Literal así, o sea. Digo, no quiero hacer una pregunta incómoda ni mucho menos, pero sigue siendo tu señora. Sí, 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 todavía tenemos 16 años. No está cabrón eso, güey. O sea, deja tú el ser futbolista, el ser empresario, lo que quieras, pero está muy cabrón el agarrarte una buena mujer, güey. Creí que ibas a decir, durar 16 años con una vieja. También. Sí, sí, está cabrón, güey. He durado un año, güey. Para mí fue un chingo, güey. No, pero o sea, real. O sea, hay mucha gente que se agarra de este tema de... Ahorita me viene a la cabeza muy cabrón. Hay una anécdota que tiene por ahí Franco Escamilla, que es el tema que dice que yo a mi señora le dije, güey, tengo 10 pesos. Nueve son tuyos, uno es para mí. Y pues ahorita ves dónde está Franco Escamilla. Y dices que, güey, qué pedo. Te pasó lo mismo en su momento de que, güey, tengo esto. Pero pues ahí estuvo desde un principio. Sí, yo al final sabía y yo le decía, vas a ver, vamos a salir adelante y tú tranquilo y todo eso. Y yo de pronto, cuando estaba en Cruz Azul, jugué como tres años y medio en primera A. O sea, yo no veía... En Cruz Azul era complicado debutar porque siempre te traían extranjeros. Entonces hacías pretemporada con ellos y de pronto, pum, llegaban los extranjeros. Y dices, oye, pues a primera A otra vez. Y tus aumentos, imagínate, yo era titular en primera A con Cruz Azul. Empecé a jugar, te hacía goles. Empecé a ser capitán también con el equipo, con Robert. Y tus aumentos eran, de por año, de 3 mil pesos. O sea, no había más. Está cabrón. No, es que no está cabrón. Y mucha gente te puede decir, ah, ¿cómo te quejas? Y hay familias que ganan 5 mil pesos mensuales, 6 mil pesos mensuales. No me estoy quejando. O sea, yo en su momento, mi primer salario fue abajo de 4 mil pesos. Y en Ciudad de México, buscarte un lugarcito donde vivir. Porque cuando yo estaba en Atlántica, yo no recibía ni siquiera un peso. Entonces yo tenía que trabajar por las noches. Y lo he platicado. Yo limpiaba alfombras y lavaba sillas, wey, de taquerías, de todo eso. Entraba a 12 de la noche y salía a 6 de la mañana, wey. No mames. Y de ahí me dejaban en el metro, en Tasqueña. Y de ahí agarraba hasta Pantitlán. Y de Pantitlán agarraba un camión que me hacía 40 minutos para llegar a ese basurero, wey. No, wey, te mereces todo tú. Eso es la cuestión. Pero muchas veces la gente, la gente no sabe quizá esas cuestiones o esos temas. Y dices, oye, después eres muy criticado porque dice, ay, se quejan y ustedes ganan grandes cantidades porque no conocen precisamente el proceso. Yo siempre hablo de hace poquito, hace como un año fui a hacer un TED que me habían invitado. Yo le decía, mucha gente no está dispuesta a pagar el precio. Hay gente que tiene la fortuna y qué buena onda que tengan quizá los recursos y que les pueden hacer. En mi caso no fue así. En mi caso, todo esto que me ayudó, todo este proceso de un rechazo de otro lado, de punto a trabajar y saber, empecé a valorar. Entonces eso me ayudó a forjar a mí un carácter de no darte por vencido. Cuando yo perdí un partido, de repente decía, puta, wey, sí me estresaba. Y de repente volteabas atrás y decía, wey, hay cosas que superaste más cabronas, wey. Como el saber dónde ibas a dormir al otro día, como saber dónde ibas a rentar, si había un cochitril, si había un cuartito, saber qué es lo que ibas a comer. O sea, eso realmente era un problema. Pero al final le cuentas, tú siempre fuiste un profesional, wey. Siempre lo entendí. O sea, lo que voy con esto es defendiendo un poco el argumento que tenemos algunos aficionados con ciertos jugadores, que es de que, wey, estás ganando esto, wey, como respeta tu profesión. Me vas a entender. Un cabrón que acaba de salir de Chivas, no quiero decir el nombre, pero ¿qué dices de que, wey, cinco años en Chivas, cobrando todo esto, haciendo todo esto y vienes desde abajo también, wey? Era para que dijeras, cabrón, me tengo que poner las pilas, wey. Y aquí quiero estar y aquí quiero seguir y echarle ganas. A diferencia tuya, que, wey, tú siempre fuiste un profesional, wey. Yo me acuerdo, ahorita llegaremos a ese tema, pero cuando vienes de Cruz Azul a Chivas, tengo un amigo de Cruz Azul, es un gran amigo, y me dice, me dice que, le digo que, wey, viene Pereira a Chivas, wey. Le dije, de huevos. Y me dijo que, wey, no, wey, ya no está en su mejor nivel, la neta, no les conviene. Le dije, wey, para mí Jair siempre ha sido un profesional, wey. No es un wey que está en este pedo externo, en este pedo acá, no será el mejor tácticamente, pero siempre le pone huevos, wey. Creo que a Chivas le puede beneficiar. Evidentemente, tu historia en Chivas fue excelente, si no es que perfecta, al final de cuentas. Y eso es lo que tiene un profesional desde mi punto de vista. Al final de cuentas, hay jugadores en los que dices de que, puta madre, wey, estás ganando todo esto, wey. Te voy a ganar más, no te la tienes, dale el salto a Europa, sé más profesional. Ama tu profesión, wey. No, ese es mi tema, porque al final de cuentas, lo entiendo perfecto de la tuya, porque ya es un tema de que... Hay que tomar más, eh, Juanca. Muy bien, muy fluido hoy tu lenguaje, wey. No, es que yo... Es que ya viene encarrado, ya viene encarrado. Sí, hombre, wey. No se tomó ni una pinche vez, wey. Desde la una de la tarde. Eso es lo que tú no sabes. Yo siempre tomo, wey. Yo siempre digo, he tomado el podcast, wey. Antes de llegar al tema chivas ahorita de lo que decías, me llamó un chingo la atención. Wey, con ese tipo de adversidades, con ese tipo de situaciones que tú le decías a tu mujer, le decías, no, vas a ver que todo va a estar bien. Por dentro no te estaba cargando la verga, wey. O sea, ¿qué tanto ahí entra el tema de un tú decir, no, me la van a pelar, wey, y van a ver que sí, pero, o sea, ¿cómo lo manejabas? O sea, como el dudar de ti dentro de ti. El dudar de ti o el ver la realidad de lo que tú dices, de que llegan unos extranjeros. O sea, ¿cómo manejas eso a los 22, 23 años? Sí, yo al final, pues, desde chico, como te lo menciono, salí muy chico de casa y yo tenía que ingeniarme muchas cosas, el cómo comer, cómo hacer esto, cómo mantenerme, cómo comprarme un par de zapatos. Entonces, al final, yo no podía llegar como con una cara y mostrarle una inseguridad a mi pareja y decirle, estamos valiendo madre. O sea, de pronto a mí me dio, me acuerdo que la primera vez que juntamos para el enganche de un coche, yo vi ahí, me metí a internet a segunda mano y todo, y había visto un Chevy, un Chevy, yo iba por el Chevy y de pronto vi, no creo que costaba como 28 mil pesos, que era lo que yo había ahorrado para comprarme un carrito. Entonces, vi un Chevy y dije, no, voy por el Chevy, vi. Entonces, llegamos al lugar y al lado había una agencia, una agencia Nissan y de pronto yo la veo, ella estaba embarazada y todo y la veía así arriba de la camioneta. Y yo, yo viendo el Chevy, yo así porque estaba vendiendo los seminuevos. Está bonita, no, pues es este. Y a este, no, y ella le decía, no, y yo la vendedora viéndole, vendiéndole y yo le decía, es que sí, o sea, yo hacía las cuentas, no tenía buro de crédito, o sea, no tenía historial crediticio, no tenía nada, wey, no tenía cuentos, o sea. Y gracias a Dios, no tenías buroca, wey. O sea, no, no tenía buroca, no tenía historial crediticio como para que llegara alguien y me dijo, ah, te voy a hacer este, un crédito para que puedas sacar. O sea, nadie me quería dar crédito porque no tenía la historial. Sí. Entonces, de repente, yo se quedaba cuenta y le dije, no, ¿y cuánto se necesita para la camioneta? No, pues este, creo que eran como 40 mil, como 50 mil pesos para el enganche. Y aparte de una camioneta que en ese momento, hoy en día, no te compras nada con 290 mil pesos si vas a una agencia. Wey, nada, wey. O sea, la inflación estuvo perra y pero en ese momento te estoy hablando dos mil, dos mil siete, más o menos, dos mil ocho, dos mil siete, dos mil ocho. Y con las camionetas, decías, tiene un precio accesible. Sí, era una cuestión así, pero a lo que voy es que yo iba por esta. Sí, por el Chevy, por el Chevy, que es lo que yo tenía. Decía, pues no tengo crédito, no tengo nada, pues está bien. Entonces yo la veía así con esa y dije, no manches, yo me tengo que esforzar más en esta madre y yo no sabía qué hacer, pero yo siempre le pintaba una cara buena y a ella le dije, no te preocupes, el siguiente año vas a ver que la voy a romper y no sé qué. Y la verdad que me iba bastante bien en primera y se me empezaron a buscar equipos como León, que eran equipos que tenían presupuesto, Tijuana, que eran equipos que estaban peleando el ascenso y en su momento San Luis Potosí también me habían buscado el profe Nacho Ambriz. Entonces yo dije, no, pues ya tengo que dar ese salto primera. Sí, te compraste el Chevy. Sí, agarré el Chevy. Ya después vino, ya después te contaré, pero bueno, al final le terminé comprando la camioneta a 60 meses, güey. A 60 meses. De hecho, hasta la fecha sigo pagando la maldita camioneta. ¡Malditos intereses! No, pero si este... No, me aventé literal los 60 meses pagando la camioneta, güey. Fíjate que hay mucha gente que eso le funciona. Pero no es que me funciona, es que no me alcanzaba. Sí, sí. No, no. Pero te voy a decir que hay mucha gente que en cierta, en cierto punto, güey, llegan y dicen de que, güey, si me endeudo, me voy a obligar a mí a trabajar más y a ganar más dinero. Y le meten mucho más por ahí, güey. Digo, hay gente que le funciona, hay otras que se endeudan y la hacen a los pendejos y valió mal. El tema es que acá en primera, siempre había, tenías un año de contrato, entonces decías... Es que el fútbol son altibajos. Yo no puedo aventarme un compromiso de que ni siquiera voy a ganar la cantidad de lo que cuesta la camioneta en un año y cómo me voy a aventar un compromiso cinco años. Sí, claro. la verdad es que confié, confié en mucha, en mí, yo sabía que después venía mi primer hijo y dije, no, yo tengo que cambiar el rumbo de este pedo. Sí, claro. Primero era sacar adelante a mis papás y a mis hermanos y ahora ya tengo a mi señor y yo tengo un hijo. O sea, en mi cabeza siempre estuvo y le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar. Ya había, ya había, acercamientos de otros equipos que me pagaban seis veces lo que yo ganaba en Cruz Azul. Seis veces y era primera para que te des cuenta que siempre que tú sales de fuerzas básicas para que la gente quizá pueda entender un poco de esto, siempre vas subiendo en pequeñas proporciones. ¿Cuándo es cuando te ya te va? Pues si fuiste campeón siendo morrito o si te llaman otro equipo, ahí de pronto ya hay un aumento salarial bastante, bastante, pero cuando tú vas subiendo de pronto no crees que son aumentos tan, tan fuertes. La gente dice, no, es que ya estás en prevención, deberías ganar tanto. Pues eso es lo que yo pensaba, yo lo que esperaba, pero no fue así. El tema es que mi vida siempre fue en base a lucha, trabajo, hasta que llegué, logré, gracias al Ojitos Mesa, que es el que tiene esa confianza en mí, me dice, te vas a quedar aquí. O sea, yo ya no me quería, yo no me quería presentar con Primera División con Cruz Azul, güey. Ok. Porque dije, me va a pasar lo mismo, güey, va a haber pretemporal, van a llegar dos extranjeros, me van a dar a la mierda. ¿Y te estaba buscando León? Me estaba buscando León y Tijuana y San Luis. Entonces yo dije, déjenme ir, no, es que no te vas a ir. ¿Y estuviste a punto de o...? No, estuve a punto de, estuve en las oficinas, estaba Queiroz Tita, estaba Francisco Gabriel de Anda, creo que era el de ahí, y hablé con él y le dije, yo me vengo con ustedes. Entonces, oye, pero es que tienes que hablar con Corazul. Yo con Corazul no quiero saber nada, o sea, yo no me quiero presentar, mis aumentos no hacen nada, acá me estás pagando seis veces, apenas voy a empezar a ver por mi patrimonio y para poderme comprar ni siquiera un departamento, era un terrenito, empezar por ahí, o sea, siempre empecé como en lo más básico. ¿Qué edad tenías ahí? Teniendo 21 años, 22 años. O sea, sigues estando bien morro, creo. Sí, güey. Entonces, hasta que ese día me habla el profe Messi y me dice, ¿te vas a presentar? No me voy a presentar, profe. ¿Cómo? ¿No? Y luego me manda Eugenio Villazón, que era la auxiliar. Pues ya ahí te tienes que presentar, no me voy a presentar. O sea, háganle como quieran, no tengo contrato, pero en ese momento no era como que yo ya no tenía contrato y me podía ir a contratar con quien yo quiera, existía ese maldito pacto de caballeros. Sí, claro. Que hoy en teoría ya no existe, pero bueno, al final yo no podía contratarme con equipos si Cruz Azul no me daba literal, o me vendía, o daba la carta de formación a estos jugadores, a este equipo. El tema fue que me quedo en Cruz Azul, no me quedo de otra, tuve que regresar y después de la pretemporada, hago una pretemporada, la verdad, bastante buena y ya de ahí, el profe Mesa, me acuerdo que íbamos en el avión, veníamos de Ixtapas y Guatanejo, íbamos para México y me llama y me sienta ahí al lado de su lugar y yo dije, a ver qué me dice este viejo. Y era un tipazo el señor, la verdad lo quiero mucho y ahí me dice, ¿qué número quieres? ¿Qué número vas a querer? Y yo le digo, pero te vas a quedar dentro del plantel de primera edición y yo así de que, el que usted quiera, el 16 te voy a dar, el 16, el que usted quiera, y ahí empecé y literal a la fecha 3 me debuta y empiezo a jugar, de pronto ya me manda a la banca, luego me mete a jugar, era bien raro esa cuestión, pero luego al siguiente torneo, juego todo, juego liguilla y fui, yo recuerdo, fui el único jugador de Cruz Azul que jugó toda la Copa Libertadores, y toda la liga güey, el único güey, o sea, a los otros de repente variaba y a mí me dejaba güey. ¿Qué año fue eso? ¿2010? 2010, 2011, sí, 2011 fue cuando nos tocó jugar ya Copa Libertadores, ¿y ya no estaban jugando en el azul en ese momento? Sí, seguíamos jugando en el azul, seguíamos jugando en el azul, sí, ahí me tocó jugar hasta el 2003, 2013, a finales del 2013 yo llego a Chivas, sí, llegas a Chivas, pero ahí bueno, ya gracias a Dios, ya había tenido después de la final hasta que perdemos con América, lo de mi cabezazo, este pedo, ahí este, voy a selección por primera vez, hago mi llamado a selección nacional, y güey, debuto en selección nacional. No, 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 acá no me cambies de tema güey, vamos a hablar de esa final güey. No güey, ya pasó güey. No güey, pues es que, ¿cómo la pierde? O sea, no, de la manera más sin ganar. Un hombre más güey, este, ¿quién era? Pablo Barrera, no, este, sí, Pablo Barrera. ¿El del poste? Ah, no, Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez. Sí, Teófilo, porque estaba en River. Tuvo tres para sentenciar esa perra final güey. No, tuvimos varias güey. No, muchísimas. Pero no, güey, o sea, pendejamos muy bien. O sea, a ver, ¿pesó la Azteca? No sé si pesó la Azteca, porque el partido estaba realmente controlado, y fueron solamente los últimos tres minutos güey. Porque durante todo el tiempo, toda la gente de América se estaba saliendo del estadio, porque sabía, el dominio de Cruz Azul era, era cañón. Ya después de los goles, ahí sí hablemos de dominio. Ahí, a pesar de que teníamos un hombre más, nos dominó América, y estuvimos a punto de perder en tiempos extras. Sí, No es por Chuy Corona, que sacó varias jugadas ahí a Chucho Benítez, que en paz descanse. ¿Cómo era el tema de jugar en Cruz Azul y el tema de la novena? Era una presión. era presión, era presión, era presión. Era algo, Cruz Azul yo también lo comparaba, quizá en el tema mediático también con Chivas, en esa cuestión de que, pues también te exigen los títulos. Sí, claro. O sea, se te exigen los títulos, y teníamos ya 18, como 17, 18 años cuando yo estaba ahí, que Cruz Azul no había sido campeón, güey. O sea, había sido, creo que el último había sido el 97, si no mal recuerdo, con Hermosillo. Finales perdidas, güey. Sí, exactamente. ¿Fue el 97? Sí, la de Hermosillo, no recuerdo si fue el 97, el 99, bueno, por ahí estaban las fechas. Y yo te estoy hablando que la final esta fue en el 2013, güey. Sí, 2013. O sea, sí ya llevaba bastante, bastante tiempo, y siempre estaba ahí la gente, y estaban los medios y todo el tema, y aparte, pues era una final donde era, le llaman el clásico joven, donde estaba América contra el Cruz Azul, dos de la capital. O sea, era una locura, la verdad, era una locura esos partidos. Y de pronto, pues pasa esto, el primer partido, teníamos un partidazo, también tuvimos gran dominio sobre América, el segundo, la verdad, teníamos un equipasazo, o sea, sí, teníamos un equipasazo. Equipasazo por donde lo vieras, gente de experiencia, gente de mundiales, gente que venía del Atlético de Madrid, este capitán con la selección de Colombia, Luis Amaranto Perea. Ah, Ah, centralazo, jugamos, él y yo jugábamos la central, yo jugaba por izquierda, él por derecha, o sea, teníamos a Torrado, Israel Castro, que venían de un mundial. O sea, era un equipazo, fue una mentada de madre, porque el gol de Moisés Muñoz, que no es gol, es autogol, fue una mentada de madre, el balón iba afuera, güey. Es que Moisés Muñoz, hijo de su puta madre. Ahí cuando dices, güey, muy Muñoz empató el partido, dices, Dios quería que la América ganara. Sí, güey. O sea, güey, no veo otro motivo, además el remate iba afuera, güey. Sí. Y la Jun mete el último gol, güey, dices, puta madre, o sea, a ver, con todo respeto a la Jun, tiene una gran carrera, pero en ese momento era cuando la Jun era de que, güey, todo es culpa de la Jun, güey. Sí, la verdad sí estaba, estaba bastante, bastante. Miguel Herrera entrenaba y dices, pendejada, güey. Ay, güey, Nah, era prime, era prime, era el piojo así, sí, pero tú como chiva, dices que tú idiota, güey. pues crees que la corbata la apretara. Lo dije yo, lo dije yo, lo dije yo. Pero sí, a punto de ganar la novena, se cae todo. Con Brasil se cae todo y ya después en el 2014 pasa Chivas. Sí, 2013 todavía estábamos. Últimamente han venido aquí varios, varios jugadores y platicamos de lo que fue el 28 de mayo del año pasado, perder esa final. Hay jugadores que no se levantan de esos, de esos putazos, güey. O sea, cómo, cómo fue para ti estando en una etapa joven de tu carrera, tú lo acabas de decir, tenían un equipazo, te termina metiendo gol el portero del otro equipo, tuviste para matar. O sea, cómo fue, cómo te levantaste de eso. Al final yo todavía estaba ahí también chavo. O sea, yo era de los jugadores más jóvenes dentro del plantel. Tenía, te digo, gente de mucha experiencia. Entonces yo me sentía bastante, bastante cobijado en esa cuestión. ¿Tienes 24? 24, 24 años, 24 años. Sí, estabas relativamente joven, pero como dice aquí, que puedes ser un putazo cabrón. Sí, o sea, la cabeza obviamente te pega y de repente, o sea, el otro día amaneces y qué pasó. Y yo la verdad no era un tipo tanto de, en ese momento de redes sociales, porque apenas empezaba también como el tema de Instagram, hacer todo un poquito más viral. Pero fue en base a tener a un tipo como Luis Amaranto, pero yo agradezco en mi vida y le agradezco a Dios que haya llegado a ese, ese tipo de jugadores a, a, en ese momento a Cruz Azul, porque él me enseñó y me pulió muchas cosas. O sea, me enseñó, él era un real, un verdadero líder, de verdad. O sea, desde la, cuando me tocaba concentrar con él, era, era impresionante como a las ocho y media, nueve de la mañana, de la noche, perdón, que ya después de que ya habíamos subido a cenar, se apagaba todo. O sea, ok. No me duermo a las doce, no puedes prender tele. Ah, o sea, y te duermes. Y la alimentación y la comida, o sea, era un tipo que realmente esa es la palabra que tiene que ser un jugador, un futbolista profesional. Él era un profesional en toda la extensión de la palabra, en su alimentación, su descanso, su entrenamiento. Y él fue un ejemplo claro de que es, o sea, tenía 34, 35 años cuando llega a Cruz Azul, pero era un tipo que corría más que todos, güey. Y se quitaba, o sea, la playera y era Batman, güey. O sea, estaba increíble. O sea, yo decía, y era, no nada más su físico, cómo, cómo se desempeñaba dentro de la cancha, era increíble. O sea, era un tipo que me puso ese gran ejemplo y que yo la verdad lo quise imitar y lo quise seguir. Él tenía ya mucho tiempo jugando en Europa y toda esa cuestión. Entonces, cuando se me da la llegada a Chivas, que me habla Jorge Vergara, que en paz descanse, yo no tenía representante. Yo me arreglaba mis contratos solo, aparte, o sea, si eso era una cuestión también padre. Alguien tenía que pagar la camioneta y no iba a ganar la representante, güey. Pero bueno, ese momento ya cuando yo llego a Chivas, o sea, fue cosas chuscas, güey, porque la gente buscaba, decían expectativas, ¿no? Y ponían a Héctor Moreno, ponían así, pues casi que Rafa Márquez, güey, y todo. Y de repente ponía en realidad y ahí salía yo con mi fichaje, güey, Yair Pereira, ¿quién es este güey? O sea, llegaste a un momento complicado. Llegué al descenso, güey. Al descenso. O sea, llevaba Chivas, yo me acuerdo perfecto y esto nunca se me olvidó. Creo que Chivas llevaba dos torneos haciendo 12 puntos. Sí. Y eran de las defensas, eran las defensas más goleadas, güey. Sí, sí. Entonces me empiezan a buscar y cuando me dicen a mí, Omar Bravo, que jugó conmigo en Cruz Azul, me empezó a decir, güey, ven a Chivas, no sabes lo espectacular que es Chivas y es increíble y no se tiene. Llego para acá, güey. No, le echó flores, cabrón, pero no, le dijo que, güey, te mentí, estamos de la verga. Sí, hay que sanar este pedo. Sí, no, y ahí le dice, ¿así viniste, güey? Omar venía de Atlas, sí, porque venía de Atlas y yo. Pero no tocamos ese tema. Sí, no, la madre, y llegamos y el primer partido, cuatro, tres mil, cuatro mil gentes en el estadio, en el acro, y yo decía, no, pues eran los, qué pedo, los domingos a las cinco de la tarde, no? Sí, domingo a las cinco de la tarde, te mentaba la madre hasta, hasta los que vendían la cerveza. ustedes, muchos muertos, cabrón, y dice, eh, cabrón, no venden nada de cerveza por su culpa, pónganse a jugar, huevones, y a veces, madre, o sea, si fue una etapa complicada, fue una etapa complicada, digo, el primer turno que llegamos, hacemos, gracias a Dios, 21 puntos, no nos fue tan mal, después de los 12, nada más cambiamos la secuencia, o el orden de los números del 12, nos fuimos al 21, sí, sí, estuvimos a nada de calificar, este, pero igual nos quedamos fuera, te tocó el partido en Puebla, no? Sí, claro, sí, sí, qué pedo, después ya estaba ahí Chepo de la Torre, ya estaba el Chepo, sí, tú cuando llegaste estaba el José Luis el güero real, no? José Luis el güero real, está él y luego llega en su, en su, cómo se llama? en, en, en el tema express, digamos, no, este la Volpe, wey, ah, sí, no, 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 y después llega ya Chepo, o sea, me tocó a mí jugar la parte del descenso contra Puebla, cuando íbamos igual de números y que de San Cubo Torres, wey, lo metieron 10 minutos y metió los dos goles, wey, a cota, a cota, entonces, y de ahí empieza la alza del equipo, wey, wey, empezamos y al siguiente torneo llegamos a semifinales, wey, contra Santos, sí, perdimos una final de copa con, con ellos contra Puebla, de hecho, también, contra Puebla, pero ahí estaba, o sea, era el Santos de Giannini, que la ganó Cotemo Blanco, sí, la ganó Cotemo Blanco, y este, y, pero ahí empezó ahí como, o sea, viví la etapa más jodida, wey, y de pronto, ya con Chepo nos empezamos a componer, llegamos a semifinales, nos saca Santos, sí, y, y después ya ahí corren a Chepo, y llega Matías Almeida, y, y por qué, con el Chepo llegaste a una final, no, no, con Chepo, con Chepo a semifinal, antes de, no, no, de copa, sí, de copa fue Puebla, sí, y llegamos a la final, y yo creo que Matías Almeida, contra León, contra León, contra León, sí, ahorita antes de, a mí me interesa un chingo, porque creo que es algo que se ha escuchado en Chivas, durante las últimas, durante la última década, hasta dos décadas, podría decir, el, el, lo complicado que lleguen jugadores a Chivas, y, y que se los venden caros, todo y así, a ti así, personalmente, cuando te busca Chivas, cuando te busca Don Jorge Vergara, en paz descanse, qué, qué fue lo, o sea, lo que te convenció fue la llamada de Omar Bravo, fue un reto de decir, no mames, es Chivas, y ve cómo está, está haciendo 12 puntos, yo puedo levantarlo, porque, yo siempre lo he dicho, una buena etapa en Chivas, una época dorada en Chivas, como la tuviste tú, son los argumentos necesarios, para escribir tu nombre, en las letras doradas del fútbol mexicano, sí, totalmente, muy, muy, muy cabrón, qué fue a ti lo que te llamó la atención, para decir, sí, me la fleto, y voy a ir a jugar con estos, fueron dos cosas, fueron dos cosas, sí fue la llamada de Jorge, que yo veía, yo a Jorge, por lo único que conocía en la tele, que era un tipo que siempre salía, y era medio disruptivo, en esa cuestión, de que siempre agarraba, eh, era siempre, siempre era la noticia, siempre que salía en la televisión, muy irreverente, muy en esa cuestión, fue esa cuestión, de que me haya hablado él, este, antes que cualquier persona, fue el primero que me marcó, y después empezaron la llamadera, de representantes, que te quieres ir a Chivas, y no sé qué, te lo juro, cinco representantes, me invitaron a comer, o a cenar, para decirme, que si me quería ir a Chivas, que ellos tenían el equipo, cuando yo ya sabía, que ya me había marcado Jorge Vergara, sí, claro, entonces, este, fue esa, esa, esa parte, donde yo hablaba con Mejoro, con Torrado, y con Chaculi, ¿qué hago? me dice, ¿qué te ofrecen? le dije, no, pues si me ofrecen, mucho mejor, este, en cuestión económica, me va a ir mucho mejor, que lo que me está yendo acá, en Cruz Azul, dije, pero güey, yo no me quiero ir de acá, pues hicimos un gran equipo, aparte acá, la verdad, había premios, Don Billy Álvarez, en ese momento, siempre un caballero, la verdad, yo no te podría hablar mal de él, porque siempre soportó un caballero conmigo, con la familia, con todo el rollo, te cumplió las promesas, y, y Omar me dijo, güey, acá nos vas a echar la mano, y vas a ver, y se va a juntar, buen equipo, y todo, entonces Guadalajara vas a vivir bien a gusto, yo le preguntaba a Chuy Corona, que ya vive en Guadalajara, ¿cómo se vive acá Chuy? No, increíble, o sea, creo que es un buen punto, si bien Chivas no está en un buen momento, pero si logras cambiar esa cuestión, no yo, porque pues al final no soy yo, es un equipo, pero si tú logras hacer parte de esa, que, que cambia el rumbo de este equipo, en lo que viene arrastrando, güey, no te vas a arrepentir, y yo, puta madre, entonces yo no sabía qué hacer, yo ya me sentía, pues ya llevaba muchos años viviendo en Ciudad de México, entonces yo estaba también como que cómodo, ya mi hijo ya estaba ahí en su, en su kinder, este, ya, ya había nacido también mi hija, Sofi, este, entonces yo ya estaba la verdad en una cuestión cómoda, estable, cuando yo digo que sí, para serte honesto, eh, no lo dudé por ser Chivas, porque fue el primer equipo al que yo me quise, eso es lo que te iba a preguntar, ¿por qué te fuiste directo a Chivas de morro? Porque era el equipo que me gustaba, güey, y era el equipo que, y fue el primer equipo que, cuando hicieron visorías en Irapuato, estaba, ahí, ahí caímos Gauchito Ávila y yo, pero Gauchito así se quedó, y yo no me quedé, entonces, este, no me recuerdas el Gauchito, ah, que jugador, era un crack, es más, yo por ese, por ese, por ese, por ese güey, me hicieron las pruebas a mí en la cara, porque ese güey me pasaba todo, aparte yo era delantero, güey, yo me probé delantero, güey, yo era muy chaparrito, güey, ¿te acuerdas del Gauchito Ávila? Sí, lo mató, lo mató el carnicero, que le mando un fuerte abrazo al carnicero, lo quiero mucho, lo conozco, pero, lo que hubiera sido el Gauchito Ávila, él era un jugadorazo, güey, bueno, el tema es, conozco a su hijo, ah, ok, de Ortega, y darle, güey, que güey, no te suele olvidar, tu papá mató la carrera de Gauchito Ávila, ¿qué te dice el güey? Sí, me dice que güey, como dices, pendejada, le debes un jugador al fútbol, qué culero eres, pero sí, cuando hablo con este, con Billy, me dice, mira, ve para allá porque nos conviene, es buena tu venta, y, y económicamente te ves mejor, que acá, yo le decía, bueno, dame lo que me dan, lo que me están dando ya, dame lo que yo me quedo aquí, güey, o sea, yo acabo de renovar tres años, dale, me dice, lo que sí te voy a proponer, es que si en el primer año, no te va bien con Chivas, que tu primera opción, sea regresarte a Cruz Azul, vale, y ahí fue que le di la mano al señor, le dije, no, va, pero yo siempre venía con la opción de, dije, aquí le tengo que romper, porque más me dijo, si somos campeones un día aquí, o sea, siempre me lo repetía, si un día eres campeón con Chivas, no tienes idea, entonces yo cada pinche, cada pretemporal yo decía, dale viejo, o sea, si tú llegas a ser campeón, o sea, te lo juro, cada pretemporal yo decía, imagínate ser campeón con Chivas, imagínate ser campeón con Chivas, imagínate, y me lo empecé a imaginar, 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 pues sí, obviamente me costaron casi cuatro años, o sea, después de mi llegada, 2003 al 2017, pero la cabeza yo estaba en eso, imagínate ser campeón, imagínate ser campeón, viviste dos partidos relativamente importantísimos, digo, uno, principalmente, es que es el de Puebla, imagínate los nervios de lo que es estar peleando, era bien jodido, huevos en la garganta, sí, sí, o sea, imagínate, nunca, nunca lo hemos visto, nosotros no, ustedes sí amargos, pero imagínate descender con Chivas, o sea, quedas grabado en la historia negra, y que Néstor de la Torre, cada rato no lo recordaba, y si nos vamos todos, y si, a ver, cabrón, espérate, no pienses en el descenso, no, es que si descendemos todos, nadie se va, todos nos quedamos, y sacamos el barco adelante, y todos, no, pues ni pedo, pues sí, pero te lo recordaban cuando decías, hey, sí, claro, o sea, cabrón, inyectan, y había jugadores de mucho peso, pues estaba Aldo de Nigris, estaba Omar Bravo, Rafa Márquez, Fernando Arce, Israel Castro, Michel, este, Michel, estaba Gerardo, que venía de Pachuca, que también en Pachuca fue campeón, o sea, tampoco no era un equipo, sí, tan chiquito, o sea, sí, sí había varios jugadores ahí, más jóvenes, estaba Chatón, Marco Fabián, no, y digo, pasa ese pedo, gracias a Dios, el Cubo Torres sale la mejor noche de su vida, y pasa lo que pasó, la única, no, tú, bueno, era el día en el que necesitamos que saliera, era el día que, por ejemplo, yo dije, Omar Bravo, te rezo todos los días, es hoy, o sea, tiene que ser hoy, como se putea el Chapo, está muy cagado, sí, güey, sí, sí, tiene que ser hoy, el día que hagas sus goles, güey, y no salieron, y de repente salió el Cubo, pero luego juegas uno de los partidos que, voy a hablar por Quique, pero estoy seguro que sí, y tanto para muchos, chico hermano, uno de los partidos que más he disfrutado en toda mi, toda mi, toda mi vida, ese 4-1 contra el Atlas en el Jalisco, el partido que nunca, nunca he querido que se acabara, güey, por ese partido, o sea, o sea, lo recuerdo como, pero por ese, ese partido en especial, el de, el de Ida, yo, yo acabo mi tumba en Chivas, porque cuando llega Tomás Boy, que en paz descanse, es el que me termina sacando, güey, no, 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 sí, güey, no, pero estamos hablando de 2014, 4-1, tres goles en México, Fabián, en el, en el primer partido, y porque, ah, Tomás Boy era el entrenador de Atlas, ya, ya, sacó su bailecito, y ese vato me, me estaba friega y friega desde el, desde el primer tiempo, güey, ok, y malísimo, y no sé qué, y Denzel está solo, este, al, al delantero, yo, yo marcando al delantero, y él, ah, se le está solo, y todo el tiempo así jodiendo, y al medio tiempo va y me encara, güey, y me pega un pechazo, yo le pego un madrazo, y le empecé a decir de todo, y sale el Chepo, ¿qué pasó yo a este pinche entrenador? Le digo, eres un fracasado, yo era mejor jugador que tú, pues si quieres, sí, como jugador a lo mejorcito, todo lo que tú digas, pero como entrenador eres una cagada, jajaja, y así empezamos a hacer, y Omar Bravo, me acuerdo que lo agarraba y se lo llevaba, y ahí, ahí cabe mi tumba, güey, y después, cuando en el partido de vuelta, que es cuando hace los tres goles, Marco Fein, que ganamos 4-1, aparte Coco a Marco Fabián, nos volvemos a topar, güey, a la salida del camión, y me empecé a decir, eres un muerto, cállate, cuatro, te metimos, órale a tu casa, yo le decía, a tu casa, malísimo, después tres años y medio, después o cuatro, ya me hacía pretemporada, y a ir, sí, güey, lo saludaba así, no sabía si saludarlo así o así, pero sí, ese partido, lo recuerdo bien, la gente se metió, ¿a qué sentiste, güey? a nosotros, ¿qué sentiste? no, pues sí, o sea, al principio, ya controlado, de repente, ya cuando vi, me acuerdo que chatón me dice, ay, cuidado, y volteo, y venía un vato atrás a tirarme una patada, pero una patada, güey, voladora, güey, se cae, y cuando yo lo veo en el piso, yo lo iba a ir a remangar, y me agarra chatón, me dice, no, 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 vámonos, y me quiso golpear, no sé qué, no, y empezamos a ver la gente así, o un corriendo por el vestidor, es más, ahorita todavía es hasta, voy a ver ahorita que me recordaste eso, aquí la voy a tener hasta en, en tus favoritos, hasta en favorito la voy a tener, el vato me quiere venir a Madrid, a ver si pueden hacer ahí un close up, dónde está, me cae, y, que, ese, ese estuvo muy cabrón, digo, mi palco está arriba de la barra, todo el gas pimienta, güey, y las mamás que le ventaron, pues, ¿ah, sí? a mí, sí, güey, sí, güey, si la puedes, ahí, si no, se la, se la paso a Paloma, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se la paso a Paloma, no, este güey iba a matar, güey, te iba a pegar un pinche patadón, cabrón, ahí está, para aquí, a ver, ah, era ayer, ah, ok, ¿o mí? ¿no pasó? ah, ah, pues sí, ¿no? No vas a ponerla donde salgo sin playero, güey, no más, ahí venían otros de frente, güey, y todavía te dijiste, ah, pues lo voy a rematar, sí, no, pues se resbala, está perra la postal, o sea, ya ahorita, ya años después, y de esa, ok, está, está cagada, sí, o sea, fue ese, pero ese partido obviamente marcó también parte, parte importante ahí en la carrera, y sí fueron momentos así bien, o sea, hubo muchos partidos bastante, bastante buenos, yo creo que antes de ahorita, ya, 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 ya estamos en el punto de tu carrera en donde llegas a Chivas, y con todo lo que has hablado, ha habido muchos nombres que han marcado tu carrera, y que te han arropado, y que han sido líderes, y que sin duda alguna no hubiera, o sea, hubiera sido tal vez diferente, y no hubieras llegado a Chivas. ¿Te tocó el Cesar Reynoso? ¿Quién? Cesar Reynoso. Héctor Reynoso. Justo cuando yo llego al saldo. Él se va, sí, sí, Se va a morir. Entonces, ¿quién estaba de dupla contigo ahí en Chivas? No, pues me tocó. Salcedo. Salcedo llega después, o sea, primero estaba, me ponían al Pato Araujo, me ponían a Cristian Álvarez, Sí, sí, sí. Este, o sea, o sea, me ponían así a cada, a cada personaje, y decía, o sea, siempre jugaba con uno diferente, Néstor Vidrio. Néstor Vidrio, sí, sí, o sea, siempre me ponían con uno, con uno diferente, güey, siempre, entonces decía, puta, vi ahora, ¿con quién voy a jugar ahora? Sí. No, pues con el Pato Araujo. Ay, de venir con un cabrón como lo era en Cruz Azul, este. No, Luis Amaranto Perea, pero eso me sirvió un chorro, güey, porque yo. O sea, tú eras el líder de la defensa. Me tocó. Fue cuando ya hiciste la, era, era como lo que quería llegar. Fue en el momento en Chivas en el que haces la transición a ser el comandante Pereira. Ese, ese primer torneo, así me apodan el comandante y fue precisamente una vez algo de conferencia de prensa y me preguntaba a la gente, oye, este, a pesar de que tú no eres el capitán, porque en ese tiempo era Omar Bravo el capitán, este, me dice, vemos que en la parte de atrás siempre estás ubicando, estás mandando, estás gritando, que me decía, ¿de dónde sacaste eso? ¿por qué eres así? Y yo hablaba eso. O sea, precisamente le digo, vengo de un equipo donde tenía un tipo que si yo no le hacía caso en esa cuestión, me agarraba del cuello y me secaba de la cancha. O sea, pero, y, y trato de imitar las cosas buenas, porque yo siempre he dicho, no es que imites a unas personas o que te creas ciertas personas, es, güey, como jugador tienes que aprender a imitar las cosas buenas. Y si ves que ese cuate se, se, se cuida bastante bien, mantiene una gran alimentación, es un líder, le entrena de buena forma, hazlo de esa forma, güey. Entonces, yo me acuerdo los primeros entrenamientos, es que yo llegué a Chivas, güey, llegué y me madría, Aldo de Nigris me quería madrear, a Rafa Márquez le pegué un levantón, que me había tocado hacer, a Omar Bravo en la primera, y me acuerdo que ya, porque yo estaba, después nos hicimos bien compas, ya éramos compas desde Cruz Azul, pero, pero me agarraban y todos así como, qué pedo, porque así se entrenaba allá, güey, o sea, allá todos querían un lugar y todo, y de verdad era mucha intensidad, y una vez se me acerca José Luis, el güey real, me dice, oye, este, no, bien tu actitud, bien, pero, este, creo que le tienes que bajar poquito, porque nos estamos quedando, nos estamos quedando sin jugadores, yo, ok, profe, le digo, profe, pero estás llegando leal, sí, pero es que llegas muy fuerte, así te lo juro, me lo dijo, le hubieras dicho, estamos a punto de descender, profe, no mames, no, y Omar me decía, no, güey, tú sigue, ando igual, el que sí me ha dedicado, Omar Bravo también era duro, no, pero él me decía, si me vas a llegar a mí así, quiero que le llegues así a todos, está bien, y si una vez con Aldo, se enojó, güey, porque yo le llegué por arriba bien fuerte, y la gente, ¿quién te crees? Te voy a madrar, y no sé qué, y ya, no nos hablábamos, güey, me quería madrear, güey, y después decimos grandes amigos, güey, y somos compotas ahorita hasta la fecha, güey, somos grandes amigos, he querido que ese perro venga al podcast, digo, está cabrón, si le sigues diciendo así, pues menos va a venir, cabrón, es un perrazo, güey, ah, es tipazo, Aldo es tipazo, sí, me mamaría, pero, qué cabrón, o sea, si hay alguien al que le tocó vivir esa transición de las chivas, nosotros lo decimos, son las chivas del recuerdo de Vietnam, y, sí, güey, o sea, a ti si te tocó, tú lo dijiste, yo creo que no, no te mamos, sí, sí llegaron, sí llegaron a ser 5 mil, 7 mil personas en el estadio, es en serio, es en serio, o sea, y empezar a ver cómo, pues yo creo que la frase que más lo describe es la de Matías Almeida, la de despertó el gigante, el despertar del gigante, qué huevos de cabrón, de llegar a chivas y en un mal momento decir, yo vengo a despertar un gigante, no mames, está durísimo, cabrón, güey, está durísimo, porque todos lo han de haber catalogado como loco, güey, sí, sí, claro, güey, ahí viene otro vendehumu, no, y ahí, o sea, pero, pero Almeida fue algo diferente, así como si hubiera un script, así como dicen que hay en la NFL, o sea, como si estuviera todo escrito, todo escrito, porque fue el tema de cómo lo presentan, güey, güey, en el estadio, los trofeos, en la cancha, Jorge Vergara a un lado, güey, o sea, había entrenadores que llegan y se paraba cualquier pendejo de acá, viene a entrenar a chivas este güey, que no sé qué, pero con Matías Almeida fue, mucho técnico bombero, cuántos, cuántos, en tu trayectoria en chivas, cuántos técnicos tuviste? José Luis, el güero real, Bustos, sí, este, este también me hizo pasar aceite, que siempre me quería exhibir, este, Bustos, te mando un saludo, un abrazo, la pasé increíble contigo, hijo de Dios, este, era malísimo, corren, corren a Bustos, y este, se queda un partido, Ramón, si quieres contar, Ramón, este fue un partido contra el Atlas, luego llega Chepo, y le tiró a Reina, fue cuando le dijo, conmigo no van a jugar jugadores que no corren, y la portada de cancha, Ángel Reina, y fue, estuvo, la golpe, sí, la golpe, Chepo de la Torre, y ahí va Matías Almeida, Tomás Boy, Cardoso, y Tomás Boy, ocho técnicos estuve en Chivas, ocho técnicos en cuatro años, no, fueron seis años, seis años, fue el 2003 al 2019, seis años y Almeida se quedó tres, fueron tres de Almeida, estuve, sí, tres de Almeida, uno y medio de Chepo, pero llega, llega, llega Almeida, llega, lo voy a decir así, esa segunda época dorada de Chivas, sí, o sea, lo voy a decir así, porque, porque hubo títulos, porque están esas fotos históricas, en la que tú la tienes, en las que es, mis cuatro títulos con Chivas, güey, fueron dos Copas MX, la Conca y la Liga, fueron dos Copas, una Supercopa, una Liga, y una Conca Champions, tus cinco títulos, que para gente como nosotros era, güey, yo tengo 25 años, yo solo había visto Chivas campeón, en la, en la, en el 2006, y creo que una intercontinental, ahí de un plato, güey, de esas de que se juegan en Estados Unidos, y llega Matías Almeida, y lo primero es, vienes de un año, que jugaste el descenso contra Puebla, que te la podías jugar, de que era un tema, de que, güey, estábamos a punto de ser eliminados, ¿alguien gusta otro tequilita? Ah, yo sí te robó, mi Mario, no nos patrocina, ultra, pero si quieres, encantado, ey, te la vamos a pagar, güey, te lo juro, güey, te lo juro, no, ya Paloma ya lo reclamó, güey, yo después te traigo, yo después te traigo ahí unas, ¿aquí, güey, y para el canal? Sí, para que la representación, para que la, para que patrocines aquí, ah, Borja Blanca, pues si yo no tengo tequila, yo lo voy a comprar, güey, no, por eso, pues para que patrocine, patrocina por Jair, güey, mandamos una etiqueta, y la ponemos JP4, tequila comandante, es que güey, ya está bien, güey, te lo juro, está bien ver, está bien mamador, está bien ver de venir borracho, cuando te empezaron, cuando te empiezas, cuando ya empiezas a sonar mucho el nombre comandante, 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 si dijiste, ah, si me lo quedo, o sea, si, o sea, él me decía que si, cuando, cuando salgo, te estaba platicando hace rato, que salgo a conferencia de prensa, y que el vato me dice, oye, pues que, tú eres como el comandante de la defensa, te molesta si te digo comandante, me dice, le digo, no, ¿quién fue? un güey que trabajaba para TV Azteca, era un güero, trabajaba en una local, pero también hacía reportajes para TV Azteca, Villa Villa, no, no, no era Villa Villa, no, no era Villa Villa, no, nuestro compa no está tan güero, y de ahí, se me empecé a quedar, y de repente empiezo a escuchar que me dicen, el comandante, el comandante, comandante, así en televisión, y se queda el comandante, y ya comandante, comandante, en el periódico comandante, pues el comandante, y dije, ok, entonces llegan chidos, no está tan, no cállate el comandante, dije, pues va, y ya este, está perdísimo el apodo, sí, está padre, y hoy en día, de verdad, en Ciudad de México, ahorita que estoy yendo a grabar lo de la Pipos League, y todo este desmadre, y aquí en Guadalajara, siempre es, o en el estadio, comandante, una foto, comandante, dije, ya no sé ni policía auxiliar ahorita, pero, este, yo no sé ni cuántas veces le hablé, y le dije, Yair, amigo, cuate, capitán, y comandante, le dije, no sé cómo, dije, cuando me dijo comandante, dije, voy a tu podcast, y ya, ahí sí, en el estadio, cuando te grité, Charlie me dijo que, güey, si sabes quién es, pendejo, cálmate, güey, Charlie es un cabrón que era con nosotros, güey, no está aquí, pero sí me dijo que, güey, le hablaste bien fuerte, güey, ya que, no mames, creo que no, güey, no me contestaste, cabrón, y tú, cómo no, creo que te contesté, güey, y ya nada más me pusiste, vemos, y tú, te contesté, güey, te contesté, no, no, pero, llega esta época gloriosa que es Matías Almeida, que es, que es todos ustedes, güey, es un equipo que nos hizo, no nos hizo soñar, pero nos hizo ver ese sueño, nos hizo ver los campeones, güey, nos hizo, puta, la mayor felicidad que hemos sentido varios chido hermanos, es ver campeón al Club Deportivo Guadalajara, y no era solamente ese tema, era un equipo que luchaba, era un equipo que no se rendía, que, que a pesar de que creo que ustedes lo sabían, que no han el mejor equipo, no, o sea, vamos, vamos por partes, éramos el mejor grupo, güey, eso sí te lo puedo asegurar, ok, 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 el equipo había, había equipos bastante bien armados, no era que tuviéramos malos jugadores, porque ya después recuerdas la plantilla y dices, ah, cabrón, si traemos nuestro trabuco, no, 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 si era, si era, a ver, por, o sea, desde la defensa, este cabrón y Alanis, o sea, el comandante Alanis dices, el Mats Hummels mexicano, sí, con todo respeto dices, no es la defensa más rápida, pero, es gente, yo estoy desmadrando aquí, es pura gente que, güey, defiende a tope, güey, hace bien su trabajo, o sea, todo lo que quieras, estaba el Ares Hernández, y estaba, este, pues el Chapo, el Chapo, hijo de Sigues, Chapito, eres eterno, Sigues, después va, va a estar mi hijo, güey, que después, si llega a debutar en Chivas, algún día mi hijo va a decir, estaba, pues jugaba, me acuerdo, papá, estaba este portero, Rangel, que ya tenía sus años, estaba ahí este chiquete, y estaba, ah, el Chapo, el Chapo, el Chapo, el Chiquito con mucha proyección, extraordinaria que era mi Chapo, aunque me lo critiquen, güey, ya que cuando se vaya el Chapo, deberíamos de apodarle a alguien más el Chapo, para que siga su legado, yo retiraba el 17, yo te voy a decir que, yo te voy a decir que, no es para que comentes al respecto, yo con lo que siento del Chapo como aficionado, es simplemente un tema de que dices, ya dale la oportunidad a un Chavo, güey, o sea, creo que ya no estás, digo, no, ese es mi punto de vista, obviamente, evidentemente ustedes conocen más, ustedes saben sus carreras, ya ese es mi punto de vista, desde, desde como aficionado, el Chapo no es el culpable, güey, yo sé que no, ahí también lo entiendo perfecto, cabrón, es mi profesión, yo cuido y voy, y voy a defender mi lugar, hasta que no haya un güey que sea más reta que yo, sí, ahí sí, o sea, al final, si no ha entrado, o sea, o si ha seguido aquí, es por algo, y yo lo conozco bien, y es un tipo, que no te imaginas cómo trabaja, no, eso, él le pone ejemplo a muchos, y ya, la directiva decidirá, el entrador decidirá, sabes qué, ya no, como me pasó quizá a mí en su momento, y como le ha pasado a muchos, a Salcido, a todos los demás, nadie es eterno en este club, más que el Chapo, y el Cone, y el Cone también, pero al final son tipos, o sea, yo los conozco perfectamente, yo entiendo tu sentir de que, güey, sí, hay que darle oportunidad, pues sí, pero eso no es la culpa de él, güey, pero te voy a decir que, si llega otro vato y te dice, tú estás en un podcast, tú eres contratado, y tú vas a decir, eh güey, ya darle la oportunidad a los chavos, cabrón, pues esto es uno de mi trabajo, güey, este podcast yo lo armé, güey, o sea, a mí no me saca, pues el Chapo armó el equipo, güey, yo armé este equipo, tú te vas a la mierda, tú eres la foto del campeonísimo, y ahí estás, güey, sale fajado, Chapo, Chapo, te amo, si me llegas a ver este, Chapo, te amo, yo soy team Chapo, en la compra de Chivas de Amor y Vergara, el Chapo te las, sí, no, no, pero digo, yo por un tema que ha pasado, güey, y pasan todos los equipos, pero tú no debiste salir de Chivas, Pizarro no debió haber salido de Chivas, Orbelín quiso salir, Pulío ya sacó por ahí Pelay su, su polimiquita de que, güey, él me dijo, yo me voy a ir, güey, eso no se sabía, varios jugadores que no deberían de haber salido el equipo, y otros que se quedan que no deberían de quedarse, lo pongo así, o sea, digo, ese es un sentimiento que yo tengo, pero vamos contigo, vamos contigo, llega Matías Almeida, se hace un, un primer buen torneo, porque llega a mitad de torneo, sí, se cierra bien, se cierra bien, se cierra bien, yo la primera vez que voy a la Azteca, me toca ese Chivas 2-1, con doblete Omar Rao, mi padrino me habla, mi padrino es de la América, chilango, y me dice que, güey, vente a la Azteca, te invito, y yo le dije a mi jefe, que güey, nos lanzamos, y mi jefe me dice, sí, mi jefe es atlista, mi jefe simplemente, le cae bien Chivas, porque yo me enamoré de las Chivas, igual, voy a la Azteca, y yo cuando vino Matías Almeida, yo sabía un poquito de la historia de River, entonces yo conocía un poquito, no, te voy a decir que dije, no, este güey nos va a salvar, pero dije, güey, me gustan los argentinos, tienen huevos, le pueden poner otra perspectiva al equipo, creo que no ha funcionado de la mejor manera con los que hemos tenido, entonces, pues vamos a ver con Almeida, la presentación, pues evidentemente te ilusiona todo esto, pero cuando le vas a ganar a la América, con un error garrafal de otro capitán eterno, que es Salcido, que le hace ese penal, güey, que es como, güey, déjala que la meta, güey, no te hagas expulsar y hagas un penal, pero con 10 hombres, y de repente ahí te empiezas a ilusionar, dices que güey, hay equipo, güey, porque no dabas 3 pesos en ese momento, yo, a mí si me hubieran dado 200 pesos para apostar, creo que no le hubiera apostado a las Chivas, la neta, y hacen un partidazo que es ese 1-2 con Matías Almeida, conocido en la Azteca, lo pudimos tener aquí en Zoom, y nos platicó de que güey, para mí era un partido muy importante, no por tanto por el Chivas América, sí por el Chivas América, pero ahí se coronó Maradona, güey, yo estaba emocionado, porque para nosotros los argentinos, el estadio Azteca es... Sí, 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 es como ir al Vaticano para los católicos, güey, o sea, aquí tengo que ir una vez en la vida, y luego llegas a la final de la Copa, que es contra León, ya este, tu primer título peleando por las Chivas, bueno, tu segundo título peleando por las Chivas, es una la pierdes, pero ya se veía este equipo que decías, ok, estamos capaces, somos capaces de hacer ciertas cosas, ¿cómo hubieses esa final de León? Porque, digo, ¿no éramos favoritos? No, no era favorito León, aparte, si no mal recuerdo, era Matosas, era Matosas, el León de Matosas, y el equipo jugó literal, o sea, lo que veíamos con Matías, llega a mitad de torneo y le toca, creo que ese era su segundo, tercer partido, el de la final contra el León, el de Matías, o sea, no llevaba tantos partidos en Chile, sí? Sí, no llevaba tantos, o sea, casi, casi que llega y pum, se corona y todo, o sea, era un partido que él decía, muchachos, van a ir adoptando mi forma de juego, porque no es fácil jugar con lo que te pide Matías Almeida, que es un equipo que se muere en el mano a mano contra el rival, güey, o sea, y sus entrenamientos son preparados y están totalmente destinados para jugar ese tipo de partidos, pero él nos decía, vamos a apretar así, vamos a hacer esto y vas a ver equipo, el León es un equipo que te maneja el balón, tenía en ese momento al Chapito, a Gullit, a todos, un equipazo, el gallito, era un equipazazo, entonces ellos te tocaban pa, 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 tenía a Bocelli, o sea, y él dijo, eh, muchachos, literal, la frase, la frase preferida también, muchas veces con huevos los matamos, con huevos los matamos, y ahí estaba tu equipo y pa, así, metiendo, 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 ¿es el mejor entrenador que tuviste? Yo creo que sí, o sea, no quisiera decir de otros, porque todos, sin demeritar, quizá lo podría catalogar en esa cuestión, porque quizá viví, viví, este, porque me tocó vivir cosas buenas con él, y me gustaba la forma en la que él jugaba, o sea, me, 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 me gustaba, era, güey, es, es un equipo que intenta jugar con el balón, pero es agresivo, a la manera de la marca, a mí me encantaba ser agresivo para marcar, entonces, en esa parte me identifiqué con él, pero sin lugar a dudas, hubo otros entrenadores como Ojitos Mesa, que con el Ojitos Mesa, si tú no aprendías a salir jugando, no jugabas, güey, si tú elevabas el balón, por poquito que se te elevara un pase que tú dieras así, y se te fuera así, te parara el entrenamiento, y si lo volví a hacer, al otro equipo, y era increíble, o sea, con Ojitos Mesa, tenías que aprender a jugar, si no sabías jugar, no jugabas, te tenías que especializar en esa cuestión, Chepo también fue un gran entrenador, la verdad te lo puedo decir, fue el primero que me debutó en selección, también en esa cuestión, y después me toca estar con él acá, Bucetich también, o sea, Bucetich era un tipo que sabía plantear bastante bien en ciertos partidos, y todo el tema, o sea, yo te digo de los que yo tuve, güey, sí, pero Matías sí formó esa parte, o sea, sí te puedo decir que fue de los mejores, porque me tocó ganar muchas cosas, exacto, y qué tanto influye al Chile que Matías Almeida haya sido argentino, o sea, qué tanto si dentro de un vestuario de puros mexicanos, que te vengan a hablar con él, con el acetito argentino, y con huevo lo matamos, sí, porque ahorita con el tema de Fernando Gago en la dirección técnica de Chivas, pues sí fue mucho el debate cuando llega, o sea, que afecta, no afecta. Eso quizás se puede ver más de afuera que lo que tú ves adentro, o sea, adentro si tú tienes a un tipo que realmente te habla y te habla las cosas de frente, y te lo dice, no necesitas tener un acento argentino, yo te lo puedo decir, al menos en mi perspectiva no era así, porque había tenido ya jugadores argentinos, este, quizá en su momento uno que otro entrenador ahí argentino, que había sido la Volpe, que chica, pero no es, no es porque te habla así que le vas a creer esa cuestión, la verdad es que hay mucha gente que piensa, hay gente que piensa, por eso te quiero decir, ya cuando eres jugador, quizá los chavitos pueden decir, ay, güey, pero ya cuando tienes cierta trayectoria y que ya has jugado en primera división durante más de cinco años para decir que ya tienes una gran trayectoria, es de que tú crees realmente en la persona y crees realmente lo que te pone dentro de un entrenamiento, hasta ese momento le crees que es, ah, cabrón, o sea, si tiene buenas ideas, tiene este, y aparte estás convenciendo a todo el equipo, no porque te venga a hablar como argentino y eso, Matías Almeida parecía ya después más mexicano que argentino, o sea, la verdad, pero digo, el acento pues obviamente nunca se la va a quitar en esa cuestión, pero nosotros fue el grupo que formó, porque al final el equipo que fue campeón no fue el equipo con el que él inició, o sea, él fue sacando piezas que él sabía que no le eran, no quiero decir que no eran tan importantes, sino que quizá no iban adecuadas al estilo de juego que él quería poner, entonces él decía con una pieza que esté contaminada, bueno, voy a lograr lo que yo quiero hacer como dentro del grupo, entonces él supo limpiar perfectamente al grupo, sacó a mi Omar, sí, pero de una manera de que al final Omar dijo, está bien, o sea, me hablaste las cosas de frente y todo el rollo, y hoy en día se hablan y siguen siendo amigos, eso siempre se agradece, que lo hizo en River Plate con el burrito Ortega, que era su compadre, y le dijo, si tú no estás aquí, no me sirve, me vas a, cabrón no mames, somos amigos, si lo hizo con el burrito Ortega, o sea, que no lo iba a hacer con alguien más, y entonces el tipo te daba cuenta que es alguien que tenía bien claro que lo que quería, y resultó y convenció, o sea, nos convenció a nosotros, se la compramos, se la creímos, y bueno, pues ya hablarte de las copas y los títulos que nos tocó al ser con él, pues está de más, pero sí, quizá te das más de cuenta, porque en ese momento ya estaba empezando lo que era Chivas TV, y estaban en nosotros, entonces tú ya veías el día a día, si no hubiera existido eso, te hubieras dicho, pues a lo mejor que a lo mejor entran, pero hasta la fecha sigue el día a día de Matías Almeida, cuando les dice a ustedes de que, muchacho, no podemos acabar el partido así, la cagoticia de en Santos, creo que fue que nos metió, sí en Santos, sí que les dice que, un córner, te le pegas, y no lo dejas voltearte, y que dices de que güey, de que, o sea, que ponen, a veces que ponemos ahí en Twitter, de que estos cierran entrenadores, la típica pues, que sacas el video bonito güey, la chingada, y llega ese, llega ese 28 de mayo güey, llega ese 28 de mayo, y vamos a, vamos a atrasarlo un poquito más, llega el, creo que fue 25 de mayo, el día que jugaron los 24, si no, 25, 25, le ganaron, es más, me voy a unir, porque yo soy aficionado güey, y yo siempre lo he dicho, le ganamos, al mejor Tigres, de la época dorada de Tigres, al mejor, sin lugar a duda, era el mejor equipo, era por el bicampeonato, Jignac estaba en su prime güey, o sea, increíble, venían goleando todas las fases, a todos, en cuartos de final, creo que metieron 5 goles, en semifinal, creo que otros 5 goles güey, viste la entrevista de Almeida, me imagino que todo el vestuario la vio, con Alvarito Morales, te van a golear, te van a golear, que pensaban en ese momento, de que, o sea, que les decía Almeida, o sea, porque realmente, yo, te lo digo abiertamente güey, hubo un amigo, un amigo americanista, que me dijo, güey, felicidades por pasar la semifinal, a la final, no la van a ganar, me dijo, no la van a ganar güey, o sea, me dijo, güey, me dijo, soy de Guadalajara, me gustaría ver felices a todos ustedes como chido hermanos, pero Tigres está cabrón, y yo simplemente dije, güey, las finales las gana, quien esté mejor preparado güey, quien sabe que pueda pasar, chido de su madre, y yo me acuerdo que, no sé si tú estabas, pero yo vi la ida de la final en Van Gogh, Van Gogh abrió, qué fresa güey, güey, si no mal, tú güey, estabas haciendo un drink, pastelano güey, pastelano güey, fue final, fue la final, y luego tocó divicio, güey, la cosa más guay, sí que hace el mundo güey, no mames, sí soy, sí soy, perdón, divicio, güey, espérate, es un tetazo, es un tetazo güey, no más, güey, sí, espérate, hoy en día, y te lo digo en serio, hoy en día me arrepiento, porque la final, la vi muy liberado güey, porque yo soy un cabrón de verla en mi casa güey, o hasta verlo solo, y partidos así importantes güey, y era como güey, no a la verga, o sea, los tengo que ver solo, y me tengo que concentrar, o sea, hoy en día Chivas con una final, no me voy al antro a verla güey, ni de pedo, ni de pedo, 1-0 Chivas, y pues todos de que güey, a huevo güey, 2-0 Chivas, 0-0 güey, jugando bien, excelente güey, jugando bien, te voy a decir una cosa, Carlos Salcido ya estuvo aquí, Salcido jugando, como Beckenbauer cabrón, agarró a Yignac, 85 minutos, le faltaron 5, que no fue su culpa, pero le faltaron 5, para que no hiciera nada Tigres, para venirse a Guadalajara, con un 2-0, y de repente, le dejas 2 oportunidades a Yignac, no, es que es el jugador que es, te va a clavar 2, creo que nunca había pensado, eso que dijiste, que es el mejor Tigres, de su década, es el mejor, es el mejor, sin duda alguna, es el mejor Guiñac, no, pero, o sea, estaba Juninho, era un líder, y Juninho era, ellos venían también, siendo la defensa menos goleada, no, era un equipazo, estaba Torres Nilo, creo que tal vez, en su mejor momento, Torres Nilo como 5, estaba como, estaba acá, este, ¿cómo se llama el contención? estaba Jorgen Danko en la banca, estaba Pizarro, estaba la Chilindrina, Ismael Sosa, estaba, no, era un equipasazo, sí, sí, el careca, no, el carioca, perdón, sí, sí, este, Nahuel, digo, Nahuel estaba también espectacular, si es, si es, sí, obviamente, Hugo Ayala, creo que también estaba, Hugo Ayala también, nos desciende todo, porque, el único era el que mi compadre, aquí al Ponce, le metió el zape, este, a dueñas, a dueñas, o sea, se escuchó, güey, pero digo, 2 a 0, minuto 85, ¿qué pensaba, ¿qué pensaba Jair Pérez en ese momento? Lo que pasa, yo, acuérdate que yo, en el partido de vuelta, de contra Atlas, güey, me desgarro, güey, sí, no, sí, cierto, entonces yo traía un desgarre, güey, o sea, chico, pero era un desgarre, güey, entonces yo me pierdo, la, 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 la de Toluca, güey, la semi, y el partido de ida, güey, me saca a la banca Matías, yo, si tú me preguntas, no podía jugar, o sea, la final, no podía jugar, me pusieron, este, este, plasma rico, plaquetas, me sacaron el líquido que tenía, de, unas cosas bien dolorosas que me hicieron, precisamente, este, de, no, espérate, es lo que decía Almeida, que dijo de que, güey, ve cómo estamos llegando a la final, estamos llegando raspados, Pizarro también estaba hecho pedazos, en la detadera, todos estamos ya medios hecho pedazos, porque ese, ese torneo habíamos sido campeones de copa, güey, sí, ese torneo se consiguió, entonces también había pasado de todo, nos había, o sea, entre bajas entraba uno, el otro respondía, o sea, la verdad que era un equipo bien, bien hecho, güey, bueno, pasa ese partido y en el 2-0, güey, yo estaba en la banca, güey, entonces yo le digo, Matías me volteaba a ver, güey, estaba parado así en la línea y me volteaba a ver, y yo, méteme, cabrón, 2-0, cierra el partido, méteme, y me agarré y me decía, te vas a tronar, boludo, le digo, méteme, güey, o sea, 2-0, ya cerramos, el estadio estaba callado, nunca había visto eso, yo le dije, se había callado el estadio de Tigres, güey, decía yo, méteme, güey, no, pero es que, mejor al siguiente, no, méteme ahora, no, mete a Memo, güey, el que hoy en día está en Pumas, al grandote, güey, mete a Memo de delantero, dice, no, dijo Matías, voy por el tercero, güey, agresivo, agresivo, ahorita les clavamos 3, güey, o sea, Matías dijo, me voy a Guadalajara con el título en la mano, él la planteó así, dijo 3, y metió un centro delantero más, el partido salió como, o sea, así lo planearon, o sea, o fue tema de, no, fue un tema de, les vamos a ir a pintar la cara en su cancha, güey, o sea, no era, eh, muchachos, vamos a esperar y todo, no, güey, jamás se habló eso, el, muchachos, vamos a pintar la cara, vamos a jugarles el mano, vamos a sacarles el balón y vamos a tocarlo, güey, todo como, y buscamos a Puli en profundidad, y buscamos Pizarro, se ha descarado, o sea, Matías planteaba bien porque antes de salir a la cancha, te, te hablaba tres o cuatro, como tres minutos de cada jugador, decía, este, no sé, Yair, Guiñac, Guiñac es un tipo que se te va a salir a botar, este, cuando no se siente cómodo, se te va a ir un poco hacia la banda, hacia el costado, si le empiezas a hablar un poco, si le empiezas a llegar un poco fuerte, se va a desesperar, le va a empezar a meter la mano al árbitro, es un tipo que normalmente tiende a recortar hacia su lado derecho para pegar a segundo palo, a veces cuando está totalmente cubierto, también puede ser de izquierda, ten cuidado porque siempre finge que pica primer palo, pero te pica segundo, o sea, tenías toda esa la información antes de un partido, es que extraño más a Mati que a mi ex, puta madre, de repente tú estabas así, tú estabas así como diciendo, mierda, qué pedo, o sea, así eran todas las charlas de Matías, que también a romper otro tabú, que otro pensamiento que se tiene que Matías Almeida era 100% un técnico motivacional, no, güey, eso me encabrona que digan esa cuestión, porque tienes que estar en el día y tienes que ver los ejercicios, o sea, los ejercicios que él te ponía, estaban destinados para saber lo que ibas a hacer en el siguiente partido, pues es el tema que hablamos aquí varias veces, que con motivación no ganabas esa final, güey, para motivación entonces nos traemos a, no sé, a Daniel Javif y así somos campeones, gato, pero o sea, yo juraba, yo juraba, yo dije, güey, chivas va a ir por el empate y lo cerramos en Guadalajara, íbamos a buscarlo, o sea, date cuenta que mete el tercero, bueno, te contaba esa cuestión, ya pasa 2-2 y ya, y, ¿qué pensaste, cuando iba 2-0, y de repente, ok, güey, mames, se cierran Guadalajara, cinco minutos quedan a huevo, 2-1, ¿qué dijiste? No, dije, qué pedo, no, y la gente empezó, se prendió, y se nos dejaron ir encima, y hubo otro, por ahí otro error que tienen a la espalda, no me acuerdo si fue de Ponce o de Laris, este, el error ahí fue de Cota, y Cota, no debió haber salido, se atresuró un poco, pero bueno, ya 2-2, este güey la traía fina, me acuerdo, me acuerdo de Alaniz, güey, que Alaniz llega, y estaba a punto de barrerse, para cubrir el 2-2, y no llegó, evidentemente fue gol de Guignac, y nada más se voltea con Cota, y le dice así como, ¿para qué sales cabrón? o sea, ¿qué pido? No, se cayó el estadio, y dices, se cayó el estadio en ese momento, claro, ahí se cayó, bueno, ya la verdad que se acaba el partido, porque casi que es gol, y juega como tres minutos más, y se termina el partido, entonces entramos al vestidor, con esa parte, como sentirnos, la cagamos, se siente como derrota, así como derrota, pues si vas a ganar un 2-0, y te hacen así, juta, y Matías, muchachos, si hubieran dicho que íbamos un 2-2, ¿se los firmamos? no, sí, entonces cabrón, no mames, o sea, hicieron un gran partido, de verdad, los felicito esta cuestión, está bien, tenemos que ajustar ciertas cosas, pero hicieron un partido que los felicito, el de vuelta, dice, allá la van a pagar, allá la van a pagar, así, igual vestidor, te alzó, te cambió la perspectiva de sentirte así, de quizá de empezarte a reprochar, ver que si tú la cagaste, que si no, porque siempre pasa, ¿no? en esa cuestión, dale muchachos, pues vamos al de vuelta, ya llegamos al otro día a entrenar, y nos junta todos, y eran, eso era lo padre que tenía él, antes del entrenamiento, y después del entrenamiento, este grupo tenía esa característica, que siempre se sentaba, y estábamos todos cotorreando, güey, o sea, no era el que se iba al gimnasio, no iba, porque en todos los equipos, normalmente terminan el entrenamiento, unos al gimnasio, otros para allá, otros ya se van a bañar, otros se quedan a practicar algo, siempre es así, acá era, todos, güey, o sea, yo nunca he vivido una cosa así, una unión muy cañona, yo en otros equipos, nunca viví, esos tres días, o sea, entre la final de ida y la final de vuelta, me imagino que está de estar cargando la verga durísimo, unos nervios, ¿qué sentiste cuando Mati dijo eso? Lo de, arranca la semana el campeón, se dice, ¡ay! ¡Hijo de puta! ¡No nos metas presión! Tú estás afuera, tú estás afuera, y yo estoy adentro, la verdad es que, o sea, qué cabrón, pues sí, güey, o sea, era un tipo que se decía, muchachos, y agarraba y de repente se nos queda viendo y dice, no, muchachos, qué lindo, dice, los matamos, con huevo los matamos, con huevo los matamos, entonces ya te cagabas de risa, y aparte siempre sacaba algo, algo chusco, y el equipo, o sea, le sacaba presión al equipo, que eso es bien importante, güey, la greña de Jesucristo, el mejor, cuando tú estás en tu mejor momento como jugador, es porque tienes una gran confianza, güey, confías en ti, crees en ti, güey, o sea, pueden creer otros en ti, güey, y te dice, güey, pero si tú no te la crees, si no crees en ti, no es imposible, mames, estás tieso, güey, y ya no la quieres, y ya no te muestras igual, y ya no te descaras, y él es lo que rompió ese paradigma, decir, güey, si yo creo en ti, pero primero, no es que yo crees en ti, tú crees en ti, güey, o sea, ustedes, muchachos, los matan, o sea, pero los matan, ya en su cancha lo mostraron ahora, mañana va así, entonces, ese partido, güey, me acuerdo ya, entrenábamos todo ahí tranquilo, no sabía quién iba a jugar, porque el primer partido, al yo no estar, bajas al sido de central, y meten a Michael Pérez, güey, que también había hecho un gran juego, Michael, la torta, el 25 pulmones, güey, así le íbamos de cabrón, o sea, a mí me encantaba cómo jugaba, vuelvo a recalcar que a alguien le decían la torta, mientras a ti te decían comandante, güey, qué chingón, de poca madre, y en el, ese día en la noche, güey, yo también no sabía si iba a jugar, es cierto, yo no sabía si iba a jugar todavía, y me manda a llamar Matías a su habitación, güey, entonces estaban ahí los, los, este, auxiliares, todo, güey, entonces, Matías, la duda de Matías para la final de vuelta era, meto a Yair, que está, a un 60, 70%, no sé si me va a desgarrar, o, o mantengo al, o mantengo a Salsido y a, y a, y a Michael Pérez, entonces me llama, güey, porque la verdad que pues el tipo confiaba mucho en mí, güey, y el Almeida bien huevudo, desnudo, con un mate, eh, boludo, boludo, tú decime, ponete el calzón, le dije, ponete el calzón, así yo no es, te voy a desgarrar, te voy a desgarrar, te voy a desgarrar, así yo no es, te voy a desgarrar, y ya, este, llega Mati, y me dice, Yair, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias, y tú, pues vengo, ¿cansado, güey? No, me dice, no, de verdad te estoy diciendo, ¿cómo estás? Porque yo iba con el fisio, güey, y dice, ¿cómo está? Y el fisio no me le decía, pues que te diga él, y yo le digo, no, me siento bien, me siento bien, pero Mati, yo esta final, yo la quiero jugar, güey, y él me dice, pero entiendo, si tú crees que no es, no, no, creo en ti, güey, ¿cómo estás, güey? Yo decía, la madre, güey, entonces yo le decía al fisio, pues, ¿cómo estoy, güey? Y por ejemplo, en ese momento, ¿no te acordabas de poner un ejemplo ahí, pendejo, pero Douglas Costa en la final de la Champions? No. Que le dijo al Cholo, de que güey, estoy para jugar, y a los nueve minutos de que güey, ya no aguanto. Es que eso era el temor, güey. Sí, sí, claro. Y yo le dije a Matías, sea como sea, yo me voy a rifar, güey, me voy a rifar, pero lo que no quiero es ocasionarte un cambio, que si el minuto 10, en una de las siguientes jugadas, voy y estiro, porque sé que voy a ir con todo y no me voy a tener nada, y me rompo, güey, no quiero crearte un problema, güey. O sea, se lo dije así, tal cual, Sí, claro. Le dije, tú toma, pues realmente toma la decisión, créeme que yo voy a dar todo, güey. O sea, el tiempo que yo esté en la cancha, me puede, porque le decía el fisio, como te puede dar 10 minutos, como te puede acabar el partido, como te puede dar 70 minutos, no lo sé, güey. Yaira aplicó la nuestra de que, pues para eso te pagan, güey, tú decide, tú decide, que ando de huevo. Esa vez salí, güey, como momia, cabrón, o sea, traía unas de cintas en la parte de atrás, pero si antes de salir de la habitación me dice, lo único que te voy a decir es que, mañana vas a jugar, dice, el único que no nos puede hacer gol es Guiñac. Hazle como sea, pero el que no nos puede hacer gol es Guiñac. No mames, que cabrón, una tarea, güey. Cúbralo tú. Me voy al cuarto, yo con Alanis, que era mi compañero de cuarto, güey. Y yo me sentaba así en la cama, güey, y me dice Alanis, qué pedo, güey, todo bien. Que mañana mañana voy a jugar, güey. No mames, qué chico, que me ir. No, güey, me dijo que no nos tiene que hacer gol Guiñac, no mames. Ah, no me está hijo de eso, le dije así, me dijo eso, me dice. Y Alanis también se siente al lado. No, güey. Hijo de puta. No, güey, los dos te lo juro. Esa era la escena, güey. Imagínate la escena en el cuarto, güey. Estábamos Alanis y yo sentados así. No, carnal, sí lo sacamos. Pues sí lo sacamos, güey. Le dije, carnal, cuando yo salga, güey, porque es algo que yo siempre tenía con, con, con Amaranto, si yo voy, güey, tú te quedas atrás de mí, güey. Pase lo que pase, tú me respaldas, güey. Y entonces yo cuando le dije, güey, si yo salgo con este cabrón, le dije, güey, lo voy a empezar a comer, le voy a empezar a decir de todo, güey. En el primero que vea, güey, le voy a pegar un cabezazo en la nuca para que no se me vuelva a acercar, güey. Y le voy a empezar, o sea, yo le voy a decir de todo a este cabrón, güey. Sí, claro. Pero tú respáldame en la parte de atrás, güey. Dice, el EGL es el hombre más peligroso a la niña. Si tú sales en otra, güey, yo me voy a ir atrás de ti. O sea, siempre hacemos esto, güey. Siempre, siempre, siempre. No, sí, carnal, confío. Carnal, no te vayas a despistar cuando veas que yo voy para acá. Por favor, te me cierras. O sea, te quiero atrás, güey, porque la niña era un tipo que era muy bueno o se me hacía muy bueno con el balón. O sea, tiene una gran pegada, pero a veces a la marca no era tan fuerte. Yo se lo decía, te tienes que cerrar. Ya no veas el balón. Ya pasó. Empezamos a marcar en ataque. Entonces yo siempre creo que esa era la virtud que o la cualidad que yo tenía, que siempre lo trataba de comunicar. Yo sabía que cuando estaba acá, yo estaba dando la orden a pesar de que no lo veía con la mano y le gritaba. Te quiero acá, chapo acá. Entonces siempre buscábamos un triángulo para no quedar tan mal protegidos en la cuestión de atrás. Pues empieza el partido y todo el rollo y empiezo a comerle la cabeza a aquel cabrazón y a la siguiente. Qué le dices a un jugador? O sea, no lo empiezas a sacar, o sea, a mí no vas a pasar hijo de puta madre. Y a la siguiente vas para arriba. Ya, no te cagas. Y entonces el güey empieza así de que no se maricón, no se maricón. Y el vato sacaba todo y tú quién eres, no sé qué, no sé qué, te vamos a casar. O sea, me empezó a decir de todo, güey, pero yo también. Porque aparte es guiñar. Cuando empecé a ver su enojo, güey, dije ya empezó a salirse. Y cuando yo lo traía tan cerca, el tipo empezó a hacer lo que me decía antes, se va a ir a la banda, güey. Ok, se va a la banda. Entonces yo le decía a este vato, no lo voy a dejar cómodo, güey. Iba a la banda, o sea, hay un chorro. Yo he visto el partido 30 mil veces, iba a la banda y yo lo seguía, güey. Y agarraba el balón y estaba atrás de él y lo punteaba y lo sacaba. Y el vato ya no sabía para dónde hacerse, güey. Entonces ahí lo empezamos a sacar, a sacar, a sacar, a sacar. Y una vez que ese vato estuviera fuera de la zona que era lo más peligroso, nosotros ya teníamos una gran ventaja. Y aparte el equipo, pues jugaba, güey. O sea, nosotros, Matías dijo mano a mano, güey. Dice mano a mano, güey. Así era como jugaba en realidad Matías, Era que güey, mano a mano. Y ese partido nos funcionó totalmente así, güey. La verdad, sí Tigres será un equipazo, pero Chivas, o sea, hubo momentos de Chivas donde tocábamos el balón bien pasado de rosca y pasaban los laterales el aris y el Chapo en ese momento. Iban, iban, iban. En ese momento. Y en este también, cabrón. Chapo, sigues volando, hermano. Te amo, cabrón. Dile que venga, güey. Chapo, ven con estos vuelos delincuentes. Son medios, son medios agresivos, pero no mames, perro que ladra, no muere, mijo. Y con nosotros nos agarramos a cachetazos, güey. Los agarramos como, nos agarramos a Guiñanga, Oribe Peralta, al Rubens, de todo, o sea, no pasa nada. Pero bueno, así fue. Y ya, este. Digo, es cagado porque siempre, o sea, lo que te decía con Chiquete, como algo que yo fue el que le pregunté y fue 28 de mayo. ¿Qué te pasó, hermano? Un cigarrito, pa. Ah, la madre, aquí se andan bateando y todo. Güey, caí en ese pinche vicio. Aquí nosotros, déjenlo, déjenlo, no sirve para nada. No, no te he enseñado. Si crees que se ve, está así grande, este güey se fuma un puto PlayStation. A la verga. Te lo juro. Lo dejo en mi casa ya, dije, no, ya, estoy fuma demasiado. No, ya me urge. Nada más con esto, pero bueno, la mierda, Paloma ya me regañó. No, pero o sea, lo marcó perfecto porque fue la pregunta que le formulé a Chiquete, que le dije 28 de mayo, ese día que no se va a olvidar. Güey, cuando digas, ya me tengo que ir. sí, Pero dale, vamos a terminar esto. Vamos al chile. Lo que es, lo que significa después de toda tu trayectoria, después de lo que ya dijimos, ver ese renacer del gigante, ese 28 de mayo del 2017, ¿qué es? ¿Qué le dices a la afición? ¿Qué le dices? No, no, no te vayas a eso ya. ¿Qué? Le sacaste un puto susto y le sacaste un susto a 40 millones de mexicanos, güey. Ay, güey, si se lo saqué a ellos, imagínate el susto que me saqué yo. Güey, yo estaba en el estadio y te digo, mi papá es rojinegro. Es rojinegro, pero le vale mal. O sea, siempre le ha valido mal el Atlas. Siempre ha dicho que güey, es un equipo perdedor y ya lo vi campeón chingón. Pero en ese momento me dijo que güey, qué pedo, vamos a la final, ¿no? Y le dije, sí, güey, vamos a ir en huevos, pinche villamelón. No, porque me lo pagó. Entonces le dije, vamos, vente, vente, tú paga la chefe, seguro le vamos. Fuimos al estadio, güey, y llegando ahí, pues ya 2-0, y de repente llega el 2-1 y le dije, puta madre, igual que en el Volcán, güey, en los últimos minutos otra vez, cabrón. Y Tigres otra vez se vino arriba, güey, se vino arriba, cabrón. Lo que pasa en un partido de fútbol. No tenía nada que ver, pero ya no hay, desde ese entonces en la final no había gol de visitante, ¿verdad? No, daba lo mismo. No, vete a tiempos extra, ve lo que pasó la última vez, güey. Ah, por eso, pero me refiero, daba lo mismo de, pues iba a tiempo extra. Total, yo me acuerdo, güey, yo estaba ahí nervioso, güey, y de repente yo estaba atrás de la banca de Chivas, realmente atrás de la banca de Chivas. No es mamada, güey, un momento en el que el estadio, güey, estaba nervioso, güey, era cuando todos estábamos aquí, ay, 2-1, güey. Sí. Y llega esa jugada, yo me acuerdo perfecto, güey, yo vi la patada, pum. Hasta la escuchaste. No, no, es que se escuchó por todo Guadalajara, te lo juro, güey. Y yo le dije a mi jefe, no mames, penal. Y mi papá me dice, no mames, que ahí te lo sigo, claro que no, cuál penal, güey. Y le dije que, sigue la jugada y le dije, pero él le metió un patadón, güey, pero feo, güey, a Sosa. O sea, yo dije que, mira, este título se queda aquí por las buenas o por las malas, güey, pero dije, se va a quedar aquí, güey. Ya pasó esa jugada, evidentemente llegué a mi casa y hasta la fecha sigo teniendo mucha polémica con mis compas, güey, de que me dicen de que, güey, era penal, si o no. Y le dije, güey, por la patada era penal, pero hay un fuera de lugar, claro, si hubiera bar, porque todos dicen, si hubiera bar, chivas, hubiera, no. Había un fuera de lugar de la chindina, porque la chindina va a buscar la pelota y era fuera de lugar. O sea, es lo que marcan, es lo que marcan. marcan el fuera de lugar. ¿Por qué? Yo digo, obviamente la jugada la vi 30 mil veces, güey, no es como que no la quisiera ver y hacerme, dice, ay, lo toco, pues sí le pegué, güey, casi lo rompo, güey, o sea, yo me acuerdo que él adelanta el balón, o sea, si tú vuelves a ver la jugada tal cual, él va corriendo con el balón, se quita, no me acuerdo a quién se había quitado y ya venía hacia acá. Yo dije, puta, se la reviento en el hocico, güey, saqué de meta y faltaban como 30, 40 segundos todavía. Sí, pero en ese momento, cuando él ve que yo voy a despejar, él en lugar de seguir su paso normal, él estira la pierna, güey, así como para puntear, güey. Él buscó el contacto. Él busca el contacto, él puntea el balón y después me lo llevo, ¡pac! Entonces, de repente, yo estaba en el piso y dije, escucho, la puta madre, y dije, volteo así, güey, y veo él alzando así el brazo, entonces yo lo veía así, me veía como tres metros, y de repente voltea así, ¿qué pasa? Y empiezan y se le dejan, no, que es penal, sí, hay un contacto, no sé qué, pero es fuera de lugar, güey. Entonces, yo, o sea, si tú te pones a ver ahorita y vuelves a poner la imagen, y si está la imagen lateral, tú te das cuenta que el bandera está así, sí, antes del toque, entonces él va y dice, sí, y no se reanuda ni siquiera como saque de meta, se reanuda como fuera de lugar, güey, y de ahí se cobra, y dije, la madre, y ya pasó, güey, ya dije, güey, si te digo que no, te digo mentiroso, güey, pues no mames, me cagué todo, güey, pero ya después dije, no, pues ya, chingón, qué bueno fue el lugar, yo no sabía, o sea, yo sabía que había un contacto, pero ya después dije, pues si está diciendo que fue el lugar, sí, entonces ya pasa todo el desmadre, yo al equipo, eh, concentrados, cabrón, de aquí ya no nos volvemos, ¿cómo nos cerramos, güey? Ya no me están patados, güey, ay, güey, no sepan. Ananis, contrólate, cabrón, cero patadas, ¿con qué cosa dejan los pasados? No, no, la verdad es que ya pitan el final, y pues ahí vemos que todos se dejan, y pues nosotros a lo nuestro a festejar, que también nosotros, no mames, si te viene una película. o sea, pita el árbitro, güey, sí, yo caigo de rodillas y literal me pongo a llorar. Y al Chile sí es un momento como, o sea, por lo que nos has platicado, no mames, te pones a ver años atrás, estar vendiendo raspados afuera del estadio de Irapuato, tanta incertidumbre durante tu vida, llegas a Chivas, y es este resurgimiento, también muchas puteadas, mucha presión, el silbatazo final, que, que es lo que pasa por tu cabeza en ese momento, o sea, porque nos sigue, nos sigue mucho, mucho morro, nos sigue mucha gente que, que no les ha tocado, tal vez ver campeón a Chivas tan, tan seguido, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Es euforia, es emociones, tristeza, es, o sea, ¿qué, qué, qué se siente ser campeón con Chivas? Llegas a esa tristeza, ¿por qué, cabrón? No, o sea, güey, cabrón al Chile puede ser una mezcla de emociones, emociones gigantescas, eso es a lo que me quería referir. Son muchas emociones, yo, de verdad, ahorita que me, que recuerdo esa, esa cuestión cuando pita, recuerdo que caigo de rodillas, güey, y siento, o sea, se escucha de, tú escuchas de lejos todo lo que está pasando, pero es un silencio, un vacío, güey, te lo juro, así como si no hubiera nadie en el estadio, de verdad, ahorita, literal, te quedas así, y te pasa la película así, de repente ya, volteas otra vez y te sale el llanto de, de, de esa liberación de, de la presión que tenías durante tanto tiempo, donde te dijeron que eras el, el, el peor equipo de Chivas durante, no sé cuántas décadas, que eras el, quizá no eras el, el, el jugador que de, que tanto quería el equipo, o sea, te empiezan a llegar, ta, 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 de repente ya volteas y cuando, cuando con lágrimas en los ojos y volteas y ves todo el estado y ves a los otros jugadores abrazándose, ves otros así como con el cansancio decir, es una liberación de presión bien cabrona güey, entonces por eso es, por eso sientes como un, como que se acaba todo y de repente vas a escuchar y de repente, vuelves a entrar en ese, en ese estado, es así, bueno, al menos es lo que yo sentí y de repente voy y ya me viene al anís, luego viene salcido, viene pulido y te abrazan, lo logramos, ves a Matías, ves a todo, ves a la gente, ves a tu familia ya llorando en la tribuna y es cuando otra vez conectas, con esa parte, pero escuchar el, el literal como pasó en la película, has visto en la película que se escucha, si que pone el balón en el aire, si, y eso así literal, caes de rodillas y escuchas así, te lo juro, te desconectas, bueno, eso me pasó a mí, me desconecté de todo lo que veía y en serio pasó así un, como una, como un rebobinado de la película, y empiezas ese sentimiento que, de soltar toda esa presión que llevabas, de soltar de que te habían dicho que eras el peor, que no valías madre, que no podíamos, que Chivas no podía, que no se podía, que no sé qué tanta madre que nos iban a golear y todo, todo eso que habías adquirido durante semanas atrás, güey, es, la pelaron, o sea, o sea, fue, fue esa cuestión, lo logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos, y entras otra vez, escena la película y ves a tu familia, ves tú, nada, fue algo espectacular, hermano, la verdad es que. Y aparte de ganar un título con Chivas, hablando de los equipos que lo pueden ganar con respeto a todos los demás. Y en tu casa, eso también es barro. En tu casa, pero ganar un título con Chivas es muy difícil, tú ganaste cinco, güey, o sea, es muy difícil ganar un título con Chivas, tú ganaste cinco hoy en día. Llámale copa, llámale lo que quieras. Lo que quieras, digo, te voy a decir, te voy a decir que los, los, nuestros rivales demeritan mucho lo que se hizo con Matías Almeida, güey. Ah, sí, pero no. Digo, güey, las, las semifinales que jugamos contra América, con sus mejores hombres América, güey. Sí. Y todos, o sea, porque una copa al final. La de los penales. Exactamente, los penales. Que empiezas tú y Alaniz, cabrón. Empiezo tirando yo. Mis centrales huevudos, güey. ¿Quién? No, güey, nosotros no. Vámonos, vámonos calando, mi madre. Y vamos, digo, qué chingón, la neta fue, digo, genuinamente lo digo, es uno de los mejores días de mi vida deportivamente hablando. Mío también. Fue una cosa de. ¿Cómo se compró tu peda? Hasta la fecha, este. Sigue festejando, güey. Vamos, mira, tengo el grúmetro. Ya van siete años. No, la verdad es que pasas momentos más padres con, con, realmente con la familia, güey. Y lo que menos es, es, sí, te llegas a tomar algo así, pero cuando estás con la familia, abrazas a tus hijos, abrazas todo este tema, o sea, ya después viene el aviesto, llega una cenita donde sí te echas, es algo, pero en ese momento es más emotivo. Sí. Que esto, tomarte una copa es lo de, es lo de menos. Sí, es como para festejar, pero es más la difusión de estar abrazando de, ¿sabes que lograste ir a abrazar a tus hijos, ir a abrazar a tus padres, a todo mundo? Que, que esto se te olvida, güey. O sea, realmente ya después. Ni lo necesitas. no lo necesitas. De la euforia. Después, después realmente lo asimilas hasta después. Hubo un punto en el que alguien en el vestidor llegó, ya, ya sea una semana después, una hora después, lo que quieras, pero que alguien llegó y dijo de que, güey, es, acabamos de entrar o somos historia en Chivas. O sea, estamos, y vamos a estar eternamente aquí, todos nosotros, los que acabamos de ganarlo, somos eternos, güey. No, no, no te cabía en esa, en esa, en esa parte. Jorge Vergara sí nos lo dijo en un momento. Ustedes van a hacer parte de la historia, acaban de firmar, este, sus nombres con, con, con oro en esta, en esta institución. Entonces, estábamos así como que, y después entras y dices, es cierto. O sea, yo le dije, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó de, de que me había dicho Omar de que no, si llegas a ser campeón con este equipo? O sea, pero ya habían pasado años y años, y yo vi desfilar refuerzos y refuerzos y refuerzos y refuerzos que no pudieron consagrarse con el equipo y no pudieron conseguir nada con el equipo. Sí, claro. Y pasaron y pasaron y de pronto dices, no mames, yo estoy dentro de ese, de ese grupo que logró conseguir esta hazaña, güey. Entonces, pues sí, es algo bien bonito y que te lo haya dicho también el dueño y después llega el entrenador y te lo, te lo vuelve a reafirmar. Dice, muchachos, o sea, no tienen ni siquiera idea, güey, de lo que lograron. Aparte, fuimos campeones en el mismo torneo de Copa y de Liga, muchachos, o sea, esto es para volverse locos, güey. Sí, 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 estuvo muy cabrón. Y sí, y la verdad que. Ya para, para ir más o menos cerrando, pero digo, no lo quiero dejar por fuera, pero jugamos esa, esa final en la Conca Champions contra Toronto, que Toronto era un equipazo, güey, que traía ahí. Sacó a Tigres y América. Sacó a Tigres y América y estaba Jovinco, que estaba jugando a nivel Dios. Estaba este, Alguero, Altydor. Altydor, que estaba. Alguero. papá. Era un roble, hermano. Yo cuando lo marcaba, le hacía así y no veía el balón. Era un ropero así. te lo juro, buscaba el balón y no lo veía. De verdad, era un ropero. Yo cuando le dije, en la primera que me hace así, dije, no mames. ¿El jugador más cabrón de marcar en tu carrera o quién es? No, Altydor no. Yo creo que fue Omar Rao en los entrenamientos. En México, Chucho Benítez. Yo creo que Chucho. Es que Chucho. Que en paz descanse. Chucho, siempre lo he dicho, era un monstruo. Era un monstruo, arrancaba, estaba fuertísimo, lo chocabas y salía más rápido. No sabía ni qué onda. Yo creo que él sí fue. Y ya después, en otro lado, me tocó jugar contra Balotelli, que también era un tipo que si hubiera estado un poquito más pesante de la cabeza. Me lo dijiste, wey. Balotelli era un tipo, saltaba y parecían los supercampeones, wey. O sea, se despegaba. Era una potencia increíble. ¿Has visto cómo está ahorita físicamente? El otro día lo vi en TikTok. ¿No han visto? ¿Gordísimo o...? No mames. Mamadísimo. Te ha hecho una pelota Balotelli, wey. Ah, ¿sí? No, no, déjame búscula. No, pero digo, ahí me comentó, me comentaste en ese evento del tequila, wey, que te dije que wey, ¿quién es el más cabrón? Y me dijiste, tengo una foto con Balotelli, wey, que tú me dijiste que wey, pues yo estoy, yo estoy fuerte, wey. Y al lado de él, wey. Ah, yo no era nada. No, no, que me dijiste que wey, al lado de él hay una foto que se le ve que él pone su pierna y yo la mía. Y que fue cuando dijiste que no, wey, estoy a otro nivel, este cabrón está en otro mundo. Y te digo también, el que también me sorprendía su rapidez y la forma era Frank Ribery, wey. Cuando jugamos contra el Bayern, Frank Ribery era un... y... ¿Ves la timba? A la madre, pensé que este era Ronaldinho, wey. Sí, 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 ves tú, cabrón. No, mames. No, wey, este era Balotelli, wey. sí, ese es el que te digo. Ese sí está cabrón. Y toques a Conca Champions acá, wey. La ida, la ida menos tantos grados. Se te congelaban las patas, wey. Se te congelaban las patas, o sea, era agua nieve. ¿Pero estás de acuerdo que hicieron un antes y un después ustedes? Porque ahí el tema era, wey, vas a ir a Toronto, wey, hace un chingo de frío, el mexicano no está hecho para el frío, ganas dos a uno. Y yo sigo viendo fotos de, no sé, pierde la América contra un rival en frío, o con lo que sea, un rival, y que dices de que, veintitrés mexicanos en el frío, yo ya he visto cómo ganamos ahí, wey. Sale el equipo de las chivas ganando, wey, y todo eso, y que la Conca Champions, digo, hay niveles, creo que en el fútbol mexicano, ganar un título de liga es, y más en chivas, más en chivas es lo primordial. Yo creo que para todos es lo más importante, pero el de Conca Champions te lleva al clubes, wey. Pero ganas la Conca Champions, fue como, fue un mal torneo el que se hizo, ajá, pero, pero al final de cuentas dices, wey, gané la Conca Champions, estoy a toda madre, wey. Ese, ese le apuntó, literal Matías, esa vez sí le apuntó a ganar esa, esa cuestión, porque si bien, venían también algunos jugadores lastimados, y toda esta, esta parte dice, hey, voy a darlo todo por la Conca Champions, ya ganamos liga, no es que no quiera competir en la liga, dijo, vamos a ver, y era un tipo muy, muy honesto, y dice, a ver, muchachos, no estamos la verdad para disputar ahora los, estos dos torneos, está la baja de este guate, estaba, creo que el conejito no estaba, estaba, había muchas bajas, y él dijo, yo quiero ganarla, quiero ir al mundial de clubes, y quiero ganarla, y él le apuntó a esa, y, y salió el tiro, wey. Y ya después de ahí se viene todo para abajo. Sí, ya después ya, se vino todo. Qué venta de madre, digo, me hubiera encantado que Matías hubiera. me hubiera encantado que lo dirigiera, digo, con Cardoso viví también cosas bonitas, crecía jugar esa copa, pero era dirigida por él, y hubiera estado muy fregón, que hubiera sido dirigida por, por, por todo el equipo que habíamos salido también campeón. Sí, claro. Porque al final se fueron un chorro de jugadores. Sí, digo, nos fueron desarmando de a poco. No vamos a decir nombres. Sí, pero, ahí el, el mame de, de un jugador de chivas que juega título en el mundial de clubes, ya saben quién es, no lo voy a decir, pero, por respeto a Jair, pues, pero, este, pero sí, wey, o sea, digo, lo voy a decir así, pregunta abierta, no, entiendo si es un no, pero, ¿fue chivas lo mejor que te ha pasado en esta vida? Digo, en tema, futbolístico, profesional. Sí, yo creo que sí. sin, sin quitar mérito a Cruz Azul, que te vio debutar. A Cruz Azul, primero te tengo que aclarar que es un equipo que, que siempre voy a querer mucho, y que tengo un respeto, porque me dio la oportunidad, de debutar en primera división. Sí. Nada más, y porque ellos también me ayudaron a, a formarme, entonces yo podría, yo tendría que ser un malagrado, decido decir, no, es que Cruz Azul, yo soy, cuando me preguntan, Chivas o Cruz Azul, digo, no me pongas a comparar esta cuestión, digo, es como si me dijeras, a quién quieres más, y a tu hijo Santiago, o a tu hija Sofía, le digo, a los dos los quieres por igual, con unos a lo mejor convives un poco más que con otros, y eso es lo que me pasó con Chivas, me tocó vivir cosas más importantes en mi carrera con Chivas, entonces, sí, Chivas fue, de las mejores cosas que me pasó en mi carrera futbolística, sin lugar a duda. Qué chingón, pero estar siendo parte dentro de este despertar del gigante, yo creo que es algo que yo personalmente te lo digo, nunca lo voy a olvidar, sé que mucha gente nunca lo va a olvidar, y el Chile en verdad, gracias, y lo hemos dicho mil veces en el podcast, ojalá y jugadores como tú, siempre bienvenidos en el club, y ojalá y vengan infinidades, qué chingón, y te deseamos lo mejor de los éxitos, ahorita en esta etapa que se te viene, en la People's League, en todo este desmadre, y qué chingón, en verdad, cuando cualquier cosa que quieras venir a cotorrear, aquí, cuando quieras que levantemos el rating de la People's League, me los voy a llevar a ustedes ahí, de casters, a ver qué fregó los metemos, pero algo hacemos, estaría cagadísimo, sabes que me eché ayer, el pinche documental de, o sea, hicieron como un documental, lo hizo este Farid Diek, que le tocó, que le tocó tirar, pero lo hace de una manera verguísima, porque el güey pone, empieza a narrar, y decirlo de que, mi pierna se convirtió en un cañón lleno de sueños, ya ves como habla ese güey, de que tu mente escucha, lo sabías, y se pone así bien eufórico el güey, y lo narra muy chingón, y nada, me hizo un proyecto muy, muy perro güey, y en verdad, qué chingón que lo estés rompiendo, eres, la definición ahorita que contabas, tu historia, creo yo que eres la definición de que, de cuando a alguien le va bien, dices, qué chingón que este güey le está yendo bien, se merece todo lo bueno que le está pasando, y puta, encantado en verdad que estés, que estés aquí güey, neta, 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 Muchísimas gracias Jair, digo, te insistí varias veces, te estuve ahí chingando varias veces, pero, pero por fin se nos hizo, creo que fue una plática bastante buena güey, cosas que, que pues a los aficionados de Chivas, en momentos difíciles, en momentos, en, en temporadas, años, lo que sea, pero que siempre nos viene bien recordar esos, esos, esos momentos que vivimos en ese momento ahorita, que hablabas de la final güey, yo estaba metido en el estadio ahorita güey, o sea, yo estaba así, güey, me acuerdo perfecto como lo viví güey, como lo sentía de, no mames, yo tampoco dormí una noche antes, no me imagino ustedes güey, o sea, todo este pedo que te hace, que te hace recordar porque eres, porque eres chiva de corazón güey, sabes, y, y tener a un cabrón como tú, un ídolo como tú, que lo hemos dicho, uno de los últimos capitanes güey, es todo, todo un pinche honor güey, que estés aquí güey, y, y esta plática tan amena que tuvimos, la neta, me encantó ahorita, platicaba con Quique, de que güey, cuál ha sido el mejor invitado güey, definitivamente, estás en los primeros lugares güey, la, la, la pasé, la pasé a toda madre, muchísimas gracias por, por venir, y éxito en lo que venga ya, lo que dijo Quique lo, lo comparto también. Muchas gracias, un placer estar con ustedes, y, bueno, que, que chingón que puedan compartir con la gente, cosas que muchas veces no se imaginan, o cosas que, que se quedan nada más ahí, ¿no? En, en imágenes, en cuestiones, pero que todo tiene un trasfondo, entonces, está padre que ustedes se puedan tener esta apertura también para, para podérselas comunicar, este, y bueno, siempre, siempre venir a, a un programa como este, pues, te hace recordar cosas bastante bonitas, bastante fregonas, que me tocaron vivir, tanto como persona, como, como futbolísticamente, que al final del día, todos sabemos que esto es pasajero, güey. Sí, claro. Hoy en día que estoy retirado, hoy estoy empezando otra etapa, como ya lo mencionas, estoy en proyectos, quizá en unas cosas de televisión, otras es, estoy por graduarme ya en mi carrera de técnico, algún día voy a ser campeona chiva, así que se quede guardado esta madre. Pero sí, al final, es esa cuestión, es seguir siendo grandes personas, es lo que te da el deporte también, te da disciplina, te da la lealtad, el ser honesto, el ser, güey, no ser un pinche, este, cangrejo, o, que estás jalando en las patas de los demás, sino al contrario, tratar de, de ayudar siempre, impulsar a la, a la gente que siempre tiene cosas por, por delante, como yo siempre le decía, todo puede pasar y todo, lo que te propongas lo puedes hacer, muchas veces suena como muy trillado, ah, busca tus sueños y consíguelo, no, güey, esa es la verdad, o sea, como le decía, si un niño que vendía raspados afuera de un estadio, pudo lograr su sueño, o sea, qué te impide a, a tratar de, de, de lograr lo que tú te propones, entonces todo está obviamente en, en tu actitud, está en tu, en tu forma de, de afrontar las cosas, porque no siempre las cosas son buenas, güey, o sea, siempre te vienen retos importantes que al final, güey, hay una frase que yo siempre me voy a quedar y siempre se la agradezco a mi padre, que me dijo, Dios no te da las cosas hasta que no estás preparado para recibirlas, y quizá yo en ese momento no estaba preparado, no estaba ni psicológicamente, ni, ni físicamente, muchas cuestiones me faltaban, este, y llegó un momento que tuve que pasar ciertos procesos para estar listo, para, para ciertas, este, ciertos retos que se me vienen en mi vida, llámale vida personal o llámale vida futbolística, porque siempre hay retos, o sea, un descenso, el que un técnico no te quiera, que la gente te abuche, y ese momento es cuando tú tienes que realmente tener y encontrar esa, esa fortaleza para decir, güey, voy a salir adelante, güey, o sea, voy a salir adelante, voy a salir adelante, entonces, eso es lo que te digo, lo que al final le importa, sí, esto está muy padrísimo, está muy fregón tener esos recuerdos, pero que la gente siempre sepa y que se quede con esa parte, de que el tiempo va a pasar, güey, y las personas y los jugadores y lo que tú quieras van a pasar, pero lo único que se va a quedar es la persona y lo que, lo poco que pudiste aportar o lo mucho que pudiste aportar, eso es lo que simplemente se queda en los corazones de la gente y en el recuerdo. Sí, claro, no, digo, al final le cuentas, nosotros con 25 años, si Dios quiere y nos da vida y nos da licencia y hijos y nietos, yo le diré a mi nieta que, eh, nadie como Yair, nadie, vamos a ser ese viejillo cascarrabios que va a decir, no, no te tocó, de repente me salgo, te toca el chapo, pero Yair no, ese, 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 qué jugador era, eh, sí, no, pero muchísimas gracias Yair, neta, mucho, muchas gracias, chico hermanos, ojalá lo hayan disfrutado, tanto como nosotros, le mandamos un fuerte abrazo, dale like, suscríbete, ¿quieres anunciar algo? Digo, tenemos bien poquita gente, güey, pero. Pero pues igual ahí, aquí en Guadalajara, ah, pues yo tengo una barbería y una estética aquí en Guadalajara, en Punto Sur, el que se quiere ir a cortar ahí la greña y después vemos qué hacemos, pero la verdad, sí, está en Punto Sur. Eh, vamos, güey, yo soy Guadalbarbero, güey, digo, Punto Sur me queda medio lejos, pero si soy un pedo. Evidentemente yo no, pero a mí sí, a mí sí, es algo que me ama, está ahí en Punto Sur, así es que ahí son todos bienvenidos. ¿Cómo se llama el lugar? Pereira, de hecho se llama Pereira, este, antes era Pereira Barber Show, pero le dimos una, como un cambio a todo el desmadre, ya tenemos cinco, este, unas en Querétaro, en Pachuca, en el Estado de México, y aquí abrimos en, en Guadalajara, en Punto Sur. ¿La anda rompiendo, cabrón? Pues, al final siempre, te digo, el fútbol no es eterno, hermano, hay que siempre tener la, ahora sí que los huevos en varias canastas, y este, y bueno, esto ha sido algo que ha sido también este, familiar, y que me ha ayudado también para que a mis hermanos les vaya bien, entonces eso está, eso está cool. A toda madre. Chingón, chingón. Oye, está chido hermanos, para que vayan a cortarse el pelo, bolas de culeros, porque te ves mal güey, ya con el pelo así de largo, este, y te arregles esa barbita, pero bueno, dale like, suscríbete chido hermano, estaremos ya saben aquí, a cual el día de mañana podamos traer a más personas influyentes en ese campeonato 2017, 2006, como lo hemos tenido, y pues nada, le mandamos un fuerte abrazo, gracias Paloma, gracias Mario, gracias producción. Saludos, comandante. Bendiciones, bye. 2. 2. 3. 3. 3. 2. Gracias.